Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Capítulo 31 El plan de tratamiento de Golden Union 2, 4 Inexplicablemente, esta loca idea apareció en la mente de Wu Chen. Sacudió la cabeza levemente, pero en lugar de desaparecer, el pensamiento se arraigó en su corazón en un instante. Incluso Jin Bin, cuyo poder de combate alcanzó el límite de la gente común, no pudo resistir un solo golpe bajo la ilusión lanzada por Kaleidoscope Wuriter. ¿Qué pasa con la Hydra? Debe ser controlado por la ilusión. Pensándolo de esta manera, esta idea no parece una locura, sino más bien factible. Parece bastante bueno controlar a Hydra. Lo único que debe tenerse en cuenta es, al jugar a Uchiha, ¿cuántas personas puedo plantar ese tipo de ilusión de control mental? Esto debe probarse, por lo que lo pospondremos por ahora y volveremos a intentarlo más tarde. Sin embargo, hay un dicho que dice que la ilusión es demasiado error en el mundo de Marvel. Lo único que se puede comparar con él es la capacidad del Min-Deceptor incrustado con Min-Gems para controlar el corazón humano. Por lo tanto, Wu Chen inmediatamente decidió que en el futuro, además de controlar a la persona que quería controlar, no debería mostrar ilusión a voluntad. Esto no es solo para evitar que uno mismo se convierta en una espina en el ojo y una espina en la carne que todos deben quitarse, sino también porque puede usarse como un asesino en un momento crítico. Había muchos pensamientos en su cabeza, pero solo pasaron uno o dos segundos en realidad. Wu Chen volvió la cabeza y vio la apariencia estupefacta de los cuatro villanos arrastrándose por la ventana. Después de pensarlo, levantó el pie para aflojar la cabeza de Jin Bin, levántate. Jin no es muy útil, y Wu Chen no es una persona que se burle de burlarse y humillar a los demás, por lo que está dispuesto a darle un poco de cara a Jin. Aunque esta cara ha caído al suelo, pisó unos pocos pies. Al escuchar la orden de Wu Chen, Jin se levantó de inmediato, luego se movió ligeramente hacia el lado de la persona enmascarada interpretada por Wu Chen y se paró como un sirviente. Este proceso es lento y tiene un significado respetuoso. Jin a menudo vio acciones similares en los genios antes, lo que representaba su respeto por sí mismos. Al fotografiar gatos y tigres, Kimo ahora está aprendiendo a hacerlo sin problemas. Como resultado, la diana estaba aún más sorprendida. Ya es bastante sorprendente que el jefe Jin Bin haya sido derribado por alguien con su uniforme, pero ahora claramente no está caído, sino conquistado. ¿Qué está pasando con este gato especial? Las dudas de la diana no son solo sus dudas, sino también las dudas comunes de los cuatro villanos. Entonces, esta duda fue resuelta. Jin Bin inclinó la cabeza ante el hombre de la máscara. Después de que el hombre de la máscara asintió con la cabeza, dio un paso adelante y dijo solemnemente, este es mi maestro. Todo ahora es solo para probar mi fuerza. No te preocupes. Maestría. Los cuatro villanos estaban tan sorprendidos que sus mandíbulas casi caen. Han escuchado este término, pero todos son lo que otras personas llaman Jin Bin. Ahora Jin Bin en realidad llama a un hombre enmascarado maestro. Al observar las expresiones de estos cuatro tipos, Wu Chen supo que la mano que acababa de revelar no podía hacerlos sucumbir. Wu Chen vio sorpresas, conmociones, horror y miradas increíbles en sus rostros, pero no vio las expresiones de rendición como Jin E. ¿Cómo puede funcionar esto para los subordinados desobedientes? Entonces, no pretendía ser demasiado tonto, y estaba directamente listo para atacar a los cuatro villanos. No pretendía controlarlos con ilusión. Después de todo, Wu Chen todavía no sabía cuántas personas podía controlar con la ilusión. Si hubiera menos gente, ¿no se desperdiciaría en esta escoria? En cuanto a Jin Bin, el uso de la ilusión en Jin Bin no es un desperdicio, su efecto no es pequeño. Sin embargo, antes de que Wu Chen pudiera hacer algo, Jin Bin vio lo que quería decir. Se acercó a él y se arrodilló sobre una rodilla, maestro, estos cuatro pollos desobedientes no necesitan que lo hagas tú mismo, no los ajuste bien, así que déjame arreglarme un poco. Wu Chen miró a Jin Bin con un poco de sorpresa. Recordó la introducción sobre Jin Bin que había leído. Si bien el poder de combate alcanza el límite de los seres humanos, Jin Bin también es meticuloso y más inteligente que la gente común. A primera vista, es cierto. Con la ayuda de sus subordinados, Wu Chen también estaba feliz. Dio medio paso hacia atrás, dejando espacio para Kim y los cuatro villanos. El par de tigres de Jin Bin miró completamente alrededor, y su mirada agresiva recorrió la Diana y otros, haciéndolos temblar. Obviamente, su miedo a Jin Bin se ha convertido en un comportamiento subconsciente. Lester, ven aquí. Jin no habló lentamente, su voz baja parecía reprimir algo. El blanco se sorprendió, e inconscientemente levantó el pie y se acercó. Bofetada. Jin Bin agarró la cabeza de la Diana y la presionó contra el suelo sin moverse. Jefe la Diana giraba frenéticamente, tratando de escapar de los hombres de Jin, pero no podía hacerlo. Jin Bin se puso en cuclillas, su voz y ojos aún estaban tan enojados, acabas de atacar al maestro dos veces, así que dame dos golpes y te perdonaré. La Diana estaba desconcertada, su expresión perdezosa. Cuando otras personas vieron esta escena, también estaban muy asustadas. Jin realmente no reconoció a este hombre enmascarado como su maestro. Y mientras temían, también se dieron cuenta. La unión dorada frente a nosotros sigue siendo esa unión dorada aterradora. Capítulo 32 Chakra Semillas, tres cuartos. Aunque ha habido algo extraño en Kim y su maestro, el horror de Kim y él no ha disminuido en lo más mínimo. No hablemos del hombre enmascarado con fuerza desconocida, pero Jin Bin solo no puede resistirse. La Diana es un ejemplo. No era débil, pero Jin Kohe lo derribó. De repente, Green Devil, King Scorpion y Doctor Octopus comenzaron a moverse lentamente. Caminaron hacia Jin y lentamente bajaron la cabeza. No puedo vencer y vencer, escapar y no poder escapar, aún así no admitir errores, ¿quieres morir? Los malos pueden sobrevivir, y todos guiñan. No te preocupes, será tu turno después de que termine de jugar contra Leicester. Jin Niao dijo a la ligera. Estas palabras hicieron que los tres villanos se congelaran de repente, todos miraron a Jin Jin y las apretaron bajo sus manos, como si hubieran perdido sus sueños. Esta Diana se ha ido. La razón es simple, Jin es tan poderoso que la gente común simplemente no puede imaginar. Aunque la calidad física de la Diana es buena y comparable a la de los atletas, sigue siendo una persona común. De esa manera, Jin le dio dos golpes, y básicamente pudo ordenar el asunto del hombre negro que lleva la Taut para la Diana. En contraste, los tres, que usan partes mecánicas, tienen más esperanza de sobrevivir. La Diana también lo sabe claramente, por lo que parece un pescado salado que ha perdido su sueño. Al ver esto, Wuchen inmediatamente sintió que esta era una buena oportunidad para someter por completo a estos villanos, por lo que dijo, Jin Bin, no pelees aquí, cambiemos de lugar. Jin se dio la vuelta de inmediato, buen anfitrión, hay una sala de entrenamiento en la planta baja del edificio, hay mucho espacio allí. No el enmascarado negó con la cabeza, no seas tan problemático. Mientras hablaba, apareció un vórtice espacial, nacido del ojo derecho del hombre enmascarado, y luego se expandió lentamente para absorber a todos en la oficina. E la oficina superior del enorme edificio quedó inmediatamente vacía. Espacio Shen Wei. En una plataforma, el hombre enmascarado se paró en silencio en una esquina de la plataforma, mirando a los villanos en el escenario. Estas cinco personas estaban bastante conmocionadas, de repente viniendo de un lugar a otro, todavía en este tipo de espacio. No hay nada alrededor, no hay nada, todo el espacio es gris y solo hay plataformas sobre él. Este es mi espacio de poder sobrenatural. Aquí, no importa cómo pelees, no afectará todo lo que está afuera. Wu Chen de repente se interesó, Jin Bin, no dejaré que ninguno de ellos soporte tus golpes. Ustedes cuatro peleen una pelea justa. Déjame ver qué tan fuertes son ustedes. Tu deseo. Jin Bin reprimió su expresión, inclinó la cabeza para saludar a Wu Chen, luego se volvió para mirar a los tres de pie y uno tendido en el suelo, este es su honor, vamos. Cuatro contra uno. El diablo verde y los demás se miraron, y la diana se levantó rápidamente. Si este es el caso, tienen muchas posibilidades de ganar. Si los cuatro trabajan juntos, realmente podrían derrotar a Jin Bin y luego ser apreciados por este adulto. Estos cuatro villanos no son estúpidos, todos pensaron en esto. En cuanto a su posición actual, cambia tan rápido que no tienen integridad. Esto no es raro, el villano no tiene mucha integridad. El método de Wu Chen de transferir al grupo a un espacio diferente, ha provocado que estos cuatro villanos dejen de lado su pensamiento extra cuidadoso y den a luz un pensamiento de rendición hacia Wu Chen. Si bien los villanos son traicioneros, en realidad son muy simples. Es decir, mientras seas lo suficientemente fuerte, nunca tendrás que preocuparte por ser traicionado. Por el contrario, si no reconocen tu fuerza, pueden apuñalarte en cualquier momento. Al igual que ahora, la fuerza de Wu Chen superó con creces a Jin Bin, por lo que los cuatro villanos dieron a luz la idea de abandonar a Jin Bin y cambiar al hombre enmascarado. Como resultado, bajo la mirada de Wu Chen, comenzó oficialmente la batalla de 4 contra 1. Debido a que no hay una habilidad extraordinaria, todos atacan físicamente, por lo que el poder destructivo no es muy grande, pero la visualización es buena. Wu Chen lo vio con entusiasmo. El resultado de la batalla no superó las expectativas de Wu Chen y Jin obtuvo la victoria final. Después de todo, Jin Bin ya había vencido a estas cuatro personas una por una. Ahora, incluso si los cuatro atacaran a Jin Bin juntos, Jin Bin podría encontrar sus debilidades y atacarlos. Además, estos cuatro villanos están acostumbrados a pelear entre sí y su propia cooperación es extremadamente picante. No se ha llegado al punto de que 1 más 1 más 1 más 1 sean 4, como máximo 3,5. Se arrastraron unos a otros hacia abajo. De esta forma, la ventaja de Jin Bin es aún mayor. Al final, los cuatro villanos cayeron al suelo con la nariz hinchada y la nariz hinchada. Había algo de sangre saliendo de algunas partes del cuerpo de Jin Bin, y su ropa estaba un poco dañada, pero no había ningún otro daño. Muy bien. Wu Chen se acercó a Jin y le dio una palmadita en el hombro. Jin inmediatamente se inclinó para hacer que Wu Chen se golpeara mejor el hombro. Para ser honesto, si Jin no se hubiera entregado sinceramente a Wu Chen, Wu Chen le habría dado semillas de chakra. Las llamadas semillas de chakra son las cosas que permiten que el cuerpo produzca chakras. Después de todo, Wu Chen tiene una tarjeta de deseos, siempre que esté dispuesto a gastar dinero, puede producir tales cosas. Capítulo 33 Conquista por completo, 4,4. Pero, ¿quién permitió que Jin se rindiera de una manera tan sincera cuando no estaba bajo control? Con un movimiento repentino en su corazón, Wu Chen tuvo algunos pensamientos. Pero ahora no es el momento de hablar de esto, Wu Chen sacó al grupo de cinco personas junto con él del espacio sobrenatural. Tan pronto como regresaron a la oficina, los cuatro villanos que sufrían dolor se pusieron de pie de inmediato y luego inclinaron la cabeza respetuosamente hacia Wu Chen, jefe. Wu Chen asintió levemente con la cabeza y al mismo tiempo le dijo a Jin, déjalos bajar y tratar la herida. Después del vendaje, volverán. Jin ping siguió inmediatamente las instrucciones de Wu Chen, y cuando estaba listo para bajar y tratar la herida, Wu Chen lo detuvo. Música pop Wu Chen levantó la mano y chasqueó los dedos, desbloqueando la ilusión de Jin Bin, Jin Bin, solo lo diré una vez, primero escúchame con honestidad, de lo contrario te perderás y te volverás más fuerte para siempre. Jin, que estaba a punto de resistirse violentamente, se congeló en su lugar. Naturalmente, era reacio a llamar a Wu Chen su maestro, y el emperador del inframundo también tenía su propia dignidad. Pero ahora, Jin no tuvo repentinamente la corazonada de que si realmente se resistía ahora, perdería algo extremadamente importante para él. Este sentimiento de pérdida y ganancia hizo que Jin bajara los puños cerrados. Al ver esto, las comisuras de la boca de Wu Chen se curvaron ligeramente debajo de su máscara y continuó. ¿Sabes por qué puedo ser tan fuerte y aún puedo hacer esas cosas mágicas? Jin estaba en silencio, como una calabaza sin brillo. Wu Chen no instó cuando vio esto. En cambio, unió chakra a sus pies. Luego levantó los pies hasta la pared de la oficina y finalmente se paró en el techo, cara a cara con Jin. Esto es porque tengo un poder llamado chakra. ¿Chakra? Jin dijo. ¿Qué es esto? Wu Chen no respondió directamente. En cambio, se acercó a la computadora, señaló el vídeo de arriba y dijo. Ahora les cuento por qué me reí antes. Este hombre, incluso yo no puedo vencerlo con total confianza. Dijiste que es un pequeño sin valor. ¿Debería reírme? Jin Bin se quedó en silencio. Miró la puerta voz en Shu y en la pantalla con una profunda incredulidad en sus ojos. Wu Chen no explicó, pero hizo clic directamente en otro vídeo, que era el vídeo en el que Wu Chen odiaba a Hulk al principio. ¿Crees que esto es realmente un efecto especial de película? No es así. Jin no replicó inconscientemente. Wu Chen negó con la cabeza, esta es la fuerza de voz en Shu y Men. Tiene el mismo poder que yo, chakra. Y la habilidad que usa es ninjutsu, ya sea la técnica del dios del trueno intermitente, es la píldora espiral desafiando la luz azul, estos son ninjutsu. Ninjutsu requiere chakra como conductor. Por supuesto, el momento más crítico, cuando una persona tiene chakra, puede aprender ninjutsu y eventualmente convertirse en un verdadero fuerte. Jin Bin, no vale la pena mencionarte a mis ojos, la razón es muy simple, es porque eres solo una persona común. En nuestro mundo ninja, incluso un ninja un poco más poderoso puede derrotarte fácilmente. Ahora, te doy una oportunidad. Te daré chakra y te enseñaré algo de ninjutsu. ¿Estás dispuesto a rendirte? Dale a Jin Bin la oportunidad de dejarlo tener su propia mente y aumentar su fuerza. Estos no estaban en el plan de Wu Chen, pero fueron el resultado de su repentina intención. Sin embargo, si Jin no está dispuesto a rendirse sinceramente, sería bueno agregar un miembro externo capaz a Akatsuki. Por supuesto, lo más importante es que, desde el punto de vista de Wu Chen, Jin no hace olas de todos modos, por lo que no está de más darle algo de fuerza. Después de todo, para conquistar a una persona, no basta con un palo grande, también se necesitan dátiles confitados. Después de la conversación, Wu Chen se sentó en la silla que pertenecía a Jin Bin con una sonrisa, ojeando el cajón de Jin Bin, esperando la respuesta de Jin Bin. Jin no detuvo las acciones de Wu Chen, bajó la cabeza, pensando muy seriamente en las ganancias y pérdidas. Pero, de hecho, solo hay un camino delante de él. Ese es el hombre enmascarado rindiéndose frente a él. Si no te rindes, perderás la conciencia de ti mismo y te verás obligado a rendirte. Si te rindes, tu conciencia no estará restringida y también tendrás una forma de seguir fortaleciéndote, a costa de perder tu libertad y convertirte en un subordinado de la persona que tienes delante. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se convirtió en un subordinado de alguien? En ese momento, Jin acababa de unirse a la pandilla y todavía tenía un jefe en la cabeza. Luego confió en su atrevido estilo de lucha, su fuerza fuerte y su mente inteligente, y finalmente llegó a donde está hoy paso a paso. Por ahora, Jin no ha encontrado la manera de seguir fortaleciéndose. Para ser precisos, no pudo encontrar la manera de seguir haciéndose más fuerte sin reformarse a sí mismo. Si estaba dispuesto a reformarse, Jin no se convirtió en un monstruo humanoide. Unos minutos más tarde, Jinqui se arrodilló sobre una rodilla y bajó lentamente la cabeza, maestro. Espero que puedas darme fuerzas. Capítulo 34 Pájaro en una jaula, un cuarto. Hay un dicho que dice que la rendición de Jinpin en este momento ciertamente no es el tipo de rendición sincera bajo el control de la ilusión. Es la sumisión de débil al fuerte. Cabe decir que el tipo de situación que es como ser manipulado por la ilusión y entregado de todo corazón, a excepción de los hombres muertos entrenados desde la infancia, es casi imposible de cosechar en manos de otros. Por lo tanto, Wu Chen dejó una mente. Miró a Jinbin con la cabeza gacha frente a él y dijo débilmente. Mantén la cabeza erguida, no te resistas. Tan pronto como Jinbin levantó la vista, vio al hombre enmascarado frente a él con extrañas huellas de manos. Bocetada. Wu Chen golpeó la cabeza de Jinbin, chakra explotó y apareció una maldición negra que envolvió toda la persona de Jinbin. El encantamiento es engorroso e irreconocible, y Jinqi agotó todo su conocimiento y no pudo reconocer uno. Wu Chen ignoró las acciones de Jinbin y continuó concentrándose en lanzar sus hechizos. Al final, todos los hechizos se redujeron a su frente, donde apareció un patrón extraño. El nombre de esta técnica es pájaro en una jaula, y no hay problema en momentos normales, e incluso puede ayudarte a mejorar el chakra cuando practicas chakra. Pero una vez que se activa, te pondrá peor que la muerte. Esta medida de seguro también es la marca que te otorgué, así que Jinbin, sabes qué hacer en el futuro, ¿verdad? Después de que Uchiha Daido fuera rescatado por el anciano Uchiha Madara, aprendió muchos conocimientos, incluido el sellado. De lo contrario, la técnica de sellado de la bestia de cola como el dragón mágico 9 sellos no podrá usar suelo. Por lo tanto, la técnica del sello con tierra es bastante buena. Y en los libros de arte de focas que Uchiha Madara entregó con tierra, hay un registro de un pájaro en una jaula. El pájaro enjaulado es un medio del clan Yuga para controlar la división de la familia. Es muy poderoso y dominante. Después de verlo, aprendí un poco, pero no tuve la oportunidad de usarlo más tarde. En este momento, Wuchen simplemente lo usó. Sin embargo, el pájaro enjaulado que usó era diferente al original. El pájaro enjaulado original apunta a los ojos, protegiendo los ojos blancos de ser robados por extraños. El pájaro enjaulado utilizado por Wuchen se mejoró en el acto y se configuró para el cerebro. Usando oro como producto de prueba, no esperaba que tuviera éxito. Una vez que alguien quiere hacerle algo al cerebro de Jinbin, su cerebro se quemará automáticamente. Ouchen movilizó al pájaro en la jaula para picar y quemar el cerebro de Jinbin. Esta es también una aplicación. La razón por la que es tan problemático y no continuar usando la ilusión para controlar la unión dorada es que a Wuchen le preocupa la limitación de la cantidad de personas controladas por la ilusión al mismo tiempo. Para aquellos que pueden rendirse como Jinbin, use pájaros enjaulados para controlar. Efectivamente, después de escuchar la explicación de Wuchen, la rendición de Jinbin se volvió más profunda. Maestro, tu voluntad es mi voluntad y lucharé duro por ti. Al poder sentir el efecto de la huella en su frente, Jin no se atrevió a tomar ninguna otra intención. Al mismo tiempo, también suspiró en su corazón, después de todo, todavía estaba rendido a la persona frente a él. Sin embargo, este hombre de la máscara es lo suficientemente fuerte, lo cual no es del todo inaceptable. Muy bien. Wuchen sonrió y asintió, no necesitas llamar al maestro, solo llámame adulto. A partir de hoy, serás un miembro periférico de Akatsuki. Akatsuki? Jinbin estaba desconcertado. Antes del amanecer es la oscuridad, y el momento en que la tinta llega a su extremo, es el amanecer. Nuestra organización del amanecer está dispuesta a hacer el amanecer del mundo y traer paz y luz al mundo. Wuchen habló seriamente sobre la teoría de la organización Xiao, pero de hecho, también reconoció esta idea. Fue solo después de la muerte de Yaiko que Nagato fue engañado por el suelo, lo que hizo que Akatsuki cambiara su calidad y se convirtiera en el gran villano de Naruto World. Ahora que la organización Xiao de este mundo se construyó recientemente, Wuchen usa este concepto. Después de que Hino escuchó esta idea, sus ojos estaban aturdidos. ¿Cuánto tiempo tuvo él un ideal similar? Solo cuando se sintió oprimido por la vida más tarde, se unió a la pandilla para ganarse la vida. Ahora parece que la organización a la que soy leal no parece ser una organización de villanos particularmente mala. No, no, puedes decir que Akatsuki no es una organización seria basada en el estilo y los métodos de los adultos. ¿Quién controlaría directamente a las personas en una organización tan seria? Más tarde, el comportamiento de Wuchen también lo confirmó. Le pidió a Hine que le trajera dinero en efectivo de la caja fuerte. Hine calumnió en su corazón, pero aún así lo hizo. De repente, se colocaron montones de dólares estadounidenses sobre el escritorio de la oficina. Para ser menos, eran 5 o 6 millones de dólares. El dinero es mío ahora. Wuchen miró a Hine y Hine asintió de inmediato. Como resultado, la conciencia de Wuchen se hundió en el espacio del sistema y vio el progreso del juego de Uchiha con Tierra a 12%. Ha aumentado un 2%. Aunque es un poco menos, muestra que la idea de Wuchen no está mal. El papel de un ninja no se trata solo de aceptar y completar tareas, sino también de una forma factible de lograr el objetivo de actuar como un personaje. Asintiendo satisfecho, Wuchen volvió a abrir el centro comercial y miró el número en la esquina inferior derecha, 615 millones de yuanes. Capítulo 35 Habilidad de control de chakra de Jinbin, 2, 4. Directamente 6 millones de dólares en efectivo, el oro es bastante rico. Wuchen suspiró por un momento y luego puso todo el papel moneda en el espacio Shen Wei. El espacio Shen Wei también se puede usar como espacio de almacenamiento, en lo que acaba de pensar Wuchen. Ignorando a Hine con una mirada extraña, Wuchen hizo clic en la tarjeta de deseo roja y usó la función de actualización manual. 100.000 en efectivo desaparecieron de la nada, y la tarjeta roja de deseos se puede usar nuevamente. Semillas de chakra que pueden dar a luz a los chakras, Wuchen ingresó esta instrucción. El descuento ha caducado, use la tarjeta de deseos con éxito. Semillas de chakra, cuesta un millón de yuanes obtener chakras para personas que no tenían chakras. ¿Un millón de dólares por semilla de chakra? Es un poco caro. Pero Wuchen apretó los dientes y lo intercambió. De todos modos, no es su propio dinero, la cantidad restante es 5,05 millones de yuanes. Wow. Una bola de luz azul del tamaño de la uña de un pulgar apareció en la mano de Wuchen. Cuando tocó la bola de luz, la forma de usar la bola de luz apareció frente a él. ¿Cómo usar? Tragar directamente. En ese momento, llamaron a la puerta de la oficina. Era la voz de los cuatro villanos que acababan de vendar sus heridas, jefe, estamos de vuelta. Wuchen levantó las cejas, miró a Jinbin y pensó que esta era una buena oportunidad para dar un ejemplo, y abrió la boca para dejar entrar a los cuatro villanos, adelante. Hacer click. La diana del diablo verde esperó a que la gente entrara y luego vieron la pequeña bola de luz azul en la mano de Wuchen. Jefe, ¿es esto? Ya convencido por Wuchen, la diana de mente flexible fue la primera en preguntar. No me llames jefe, llámame adulto. Wuchen primero corrigió los nombres de la diana y otros, y luego dijo. Esta es la semilla del poder, para que las personas que la tomen puedan obtener el mismo poder que yo. El mismo poder que tú. Bullseye Green Demon y los demás se miraron. Pensaron en los diversos métodos de Wuchen en este momento, y el éxtasis apareció en sus corazones. Mi señor, ¿a quién piensas dar esta semilla? La diana dijo inmediatamente. Si ese tipo de habilidad espacial se combina con sus métodos de lanzamiento, definitivamente lo hará más fuerte. El diablo verde y los demás también tenían expresiones codiciadas en sus rostros, obviamente todos querían tener el mismo poder que el hombre enmascarado. Sin embargo, malinterpretaron que el poder que dijo Wuchen era el poder de manipular el espacio. Wuchen entendió esto y se rió entre dientes, por supuesto que fue para mi leal Wilson. Después de eso, Wuchen le hizo un gesto a Gin y abrió la boca, y luego arrojó la pequeña bola azul. Tan pronto como la bola de luz entró en el cuerpo, Gin no solo sintió el calor en todo su cuerpo, como el abrazo de su madre cuando era niño. Entonces, una extraña energía apareció en su cuerpo. Mi señor, esto, es este chakra. Un halo azul apareció en las manos de Gin, y era obvio que transfirió el chakra de su cuerpo a su palma. Wuchen estaba un poco sorprendido. La capacidad de control de chakra de Gin Bin era tan grande que pudo adjuntarlo a su mano tan pronto como obtuvo el chakra. Gin Bin, ve al techo. Gin Bin escuchó las palabras, sus ojos inteligentes giraron, y luego el chakra en su mano desapareció, y todo se reunió en las plantas de sus pies. Luego, bajo la mirada de la diana, el demonio verde, etc., el enorme Gin Bin caminó directamente hacia la pared. Estaba en un ángulo de 90 grados con la pared y caminó hacia arriba. Cuando llegó al techo, Gin lo pisó con los pies y luego chakra desapareció repentinamente. Bofetada. Gin jadeó violentamente, giró su cuerpo en el aire y finalmente cayó de rodillas en el suelo sin avergonzarse. Wuchen dijo después de ver esto. Tu chakra acaba de nacer y la cantidad es muy pequeña. Todavía necesitas practicar más. Tengo un artículo sobre métodos de extracción de chakra, y los dos ninjutsu más básicos de los ninjas. Tómalo. Práctica. Hay tres ninjutsu básicos en un ninja. Avatar, transformación y avatar. Pero Wuchen solo dio dos, es decir, la técnica de avatar y la técnica de avatar. La razón es simple, la técnica de transformación es demasiado problemática y puede transformarse en la apariencia de otras personas, lo que equivale a una versión debilitada del poder de la chica mágica. ¿Y qué tan engañosa es la bruja? Aunque no hay mutantes en Marvel Cinematic Universe, Wuchen ha visto películas relacionadas con el universo mutante. Allí, la niña maga jugó directamente con una gran cantidad de poderosos mutantes en sus manos, confiando en su capacidad de transformación que nadie puede ver. Aunque la técnica de transformación no es comparable a la capacidad de transformación de la bruja, también puede convertirse en otras personas. Hay mucha gente común en el mundo de Marvel, y la capacidad de transformarse es como pez en el agua. Wuchen no quería darle ese poder a otros, solo planeaba controlarlo con sus propias manos. Después de eso, Wuchen creó un nuevo documento en la computadora de Jinbin y lo escribió. Oh, por cierto, no divulgues esto. Debería ser. Dame 10 millones más y pide efectivo. Al escuchar esto, Jinnea sintió rápidamente e inmediatamente levantó el teléfono y ordenó a alguien que lo hiciera. No tiene reparos, porque acaba de experimentar el poder de chakra de primera mano. Dejando a un lado el ninjutsu, solo chakra es lo suficientemente asombroso. La capacidad de salto ha mejorado mucho, al igual que la velocidad de carrera, e incluso la fuerza aumenta mucho. Capítulo 36 Columna vertebral, 3 cuartos. Lo más importante es tener un chakra y directamente considerar el terreno como nada. Capaz de escalar paredes y colgarse boca abajo del techo como una araña. El único inconveniente es que no puede volar. Y los dos ninjutsu básicos del método de extracción de chakra y el ninja que acaban de mencionar los adultos son aún más importantes. Chakra es maravilloso, pero esto solo no es suficiente, debe aumentarse. Además, el chakra por sí solo es lo suficientemente sorprendente, entonces, ¿qué hay del ninjutsu usando chakra? Jinny tomó los 10 millones para comprar métodos de extracción de chakra y dos ninjutsu. Excelente relación calidad precio, ¿cómo podría ser infeliz? Jinbin felizmente dio el dinero, y Bullseye y otros finalmente se dieron cuenta de que no habían entendido lo que dijo Uchen sobre darle el poder. Originalmente no era una habilidad espacial, sino un poder llamado chakra. Pero incluso chakra es un poder que puede hacer que las personas sean de otro mundo. Los cuatro villanos se miraron y todos vieron el deseo en los ojos del otro. La diana fue empujada como representante por cuatro personas, dieron un paso adelante y bajaron la cabeza, mi señor, ¿también puede darnos semillas de chakra? Aunque son supervillanos, son solo poder físico y mecánico. Este tipo de método de progreso no está mal, pero en comparación con el método de generar energía en el cuerpo, progresando de acuerdo con el progreso de la energía, existen algunas diferencias. Ambos métodos tienen sus propias ventajas y desventajas. No quiere decir que el método de evolución energética sea invencible, capaz de eslingar todo y adaptarse a cualquiera. Al igual que Tony Stark, un genio mecánico, ¿es realmente apropiado para él practicar chakra? La práctica de chakra no puede ser fructífera por tres días de pesca y dos días de secado de la red. Se necesita trabajo duro día y noche para ser recompensado. Si Iron Man Tony Stark realmente intentara practicar chakra, ¿no se mejoraría su armadura de la serie Mark? En ese caso, ¿aún se puede comparar a Iron Man con los dioses con el cuerpo de un mortal? Por lo tanto, chakra no es adecuado para genios mecánicos como Tony Stark. En comparación con Tony, Bullseye Green Goblin y otros son más adecuados para chakra. También entendió que habían llegado al punto en que no podían mejorar en el aspecto original, al igual que la efectividad de combate físico de Jin Bin, por lo que estaban tan emocionados cuando vieron una nueva forma de volverse más fuertes. ¿Sólo, es adecuado para ti? Wuchen miró a los cuatro villanos y ya los había sentenciado a la pena de muerte en su corazón. Esta sentencia de muerte no significa matarlos, pero no se les pueden dar semillas de chakra. Al menos no ahora. Algunas cosas son fáciles de conseguir, pero no importan. Al igual que la zanahoria que cuelga frente a un burro, si el burro puede comer zanahorias fácilmente, ¿seguirá moliendo? Lo que Wuchen quería hacer en este momento era usar semillas de chakra como zanahorias y colgarlas frente a los cuatro burros. Sin embargo, antes de eso, tienen que comportarse un poco. Semilla de chakra, te la doy, es tu honor, pero si me preguntas, la naturaleza es diferente. Estallido. Los ojos expuestos de la rueda de escritura del careidoscopio del ojo derecho giraron lentamente, y un aura muy opresiva se precipitó hacia los cuatro villanos. Me estás preguntando. Puf. La diana no pudo sostenerlo al principio, y se arrodilló en el suelo, mi señor, no quise decir eso, todos me instruyeron. Apuñalado por la diana, el demonio verde y los demás maldijeron en secreto, y luego se arrodillaron de inmediato, mi señor, tampoco quise decir esto. Fue idea del rey escorpión y el doctor octopus. El doctor octopus inmediatamente llamó a la injusticia. Mi señor, nunca lo había pensado de esta manera. Es honor del receptor si das la semilla de fortaleza o a quien se la das. Los subordinados como nosotros deberían aceptarlo con sinceridad, así que esto es todo. Fue idea del rey escorpión, rey escorpión. Miau miau. Mi señor, agraviado. Las ocho patas mecánicas del rey escorpión se desplomaron inmediatamente. Incluso si tenía pensamientos crueles en su corazón, su instinto de supervivencia fue firmemente reprimido en este momento y no se relajó. Mirando a las cuatro personas sin carácter, Wuchen no pudo evitar parpadear. Aunque había planeado someter a los cuatro en este momento, no esperaba que se rindieran directamente y aún tuvieran tal falta de valor. Al ver que se logró el objetivo, Wuchen ya no tiene la intención de seguir de pie, U, te perdonaré esta vez, no en otra. En cuanto a Chakra Power Seed, no es imposible dártelo, depende de tu desempeño. Los cuatro demonios verdes de la diana quedaron extasiados de inmediato. Pensaron que la habían jodido, pero no esperaban tener una oportunidad. ¿No se trata de eficacia? ¿No es solo ser una pata de perro? ¿Quién no puede? Además, no vi que tienes cejas grandes y cejas grandes, pero esperaba esto hace mucho tiempo. Es por eso que creo que los adultos son los maestros tan directamente. Es tan astuto. Jin también vio que los cuatro estaban encantados, y su rostro de repente se volvió severo, y dijo en voz baja, no le agradeces a tu señor. Los cuatro villanos reaccionaron de inmediato y rápidamente les dieron las gracias. Wuchen agitó la mano y pareció indiferente. Dado que se ha establecido la facción, entonces es hora de que hagas algo. Capítulo 37 Rebelión en el nido, 4, 4. El propósito del viaje de Wuchen era someter al inframundo de Nueva York y luego usar el sistema de inteligencia del inframundo para detectar la ubicación del sello. Por supuesto, este no es su verdadero objetivo, su verdadero objetivo es venir y conquistar el inframundo y luego realizar todo esto. Quiere que el mundo exterior, para ser precisos, Shiel y los gobiernos de varios países sepan que hay una fuerza escondida en la oscuridad que está codiciando a la bestia de cola mencionada por la ola de Feng Shui. Quiere que todo el mundo crea que la bestia de cola es real, y también es invencible que la gente común no puede resistir. Mientras creyeran todo esto, sin importar el progreso del personaje de Naruto World que Wuchen agregara en el futuro, sería mucho más fácil. No mire la engorrosa etapa inicial, esto es para hacerlo mejor en la etapa posterior. El clímax real, eso está todo presagiado. Sabiendo esto bien, Wuchen está pasando tiempo aquí en Jinbin en este momento, y no tiene prisa. Además, ha pasado menos de media hora desde que llegó a Jinbin, y todavía era temprano. Wuchen no tiene prisa por irse, está haciendo los preparativos finales para el prólogo. Eso es para hacer arreglos para que Jinbin y otros busquen la ubicación del sello del monstruo zorro de nueve colas. De acuerdo con la configuración de Wuchen, el hombre de la máscara de Akatsuki no conocía el sello específico de Nine Tiles. Solo sabían que Nine Tiles estaba en Nueva York, pero no sabían dónde estaban. Es por eso que fui al emperador del inframundo Jinbin en Nueva York y quería usar el poder de la serpiente de tierra para encontrar el sello de las nueve colas. Después de asignar esta tarea a Jinbin y otros, Wuchen presentó brevemente el poder de la bestia de la cola inferior. De repente, Jinbin y otros mostraron una mirada de sorpresa. Según los adultos, estas bestias son bombas nucleares que se pueden reciclar una por una y pensar. Y esa bestia, hay una foca aquí en Nueva York. Akatsuki tenía un plan para la idea de golpear a la bestia de cola. Como todos sabemos, las penas y alegrías humanas no están interrelacionadas. Algunas personas se ríen alegremente, pero otras simplemente se sienten ruidosas. Una simple contradicción eventualmente se convertirá en una guerra entre naciones. El deseo y la codicia son los factores decisivos que provocaron el estallido de la guerra. Al igual que por qué Estados Unidos venció a Irak y Ilak, la razón es una tontería. Antiterrorismo. Pero, ¿es realmente para luchar contra el terrorismo? Irak-Rak está ubicado en el Medio Oriente, donde los recursos petroleros son muy ricos, y Estados Unidos también es un importante país consumidor de petróleo. Junto con el incidente del 11 de septiembre, el ejército estadounidense entró en territorio iraquí bajo el nombre de antiterrorismo. Entonces debe haber un supervisor para monitorear todo esto. Los reguladores tienen armas poderosas en sus manos, que pueden destruir un país grande en un instante. De esta manera, todos tienen miedo de ser destruidos y pueden sentarse a la mesa de negociaciones con tranquilidad y resolver el problema pacíficamente. El regulador es nuestra organización Akatsuki, y el arma es la bestia de cola. Las 9 bestias de colas grandes se unen para hacer las 10 colas invencibles, controlar las 10 colas, controlar la línea de vida del mundo y traer la paz real al mundo. Así es. Nuestra organización Xiao hace todo esto por la paz mundial. El dolor actual es solo un signo de paz. La oscuridad antes del amanecer, la paciencia pasará, y Akatsuki creará un futuro mejor. Debo decir que Wuchen, quien interpreta el papel de Chen Uchiha, tiene un gran potencial para hablar. Incluso si fue plano y directo, todo lo que se dijo entusiasmó a Jinbin y a los demás. Si hay una opción, ¿quién quiere ser un villano? No todos son perseguidos por la sociedad que sufre miles de espadas. Ahora, los que nos unimos a Akatsuki ya no somos villanos, estamos haciendo lo correcto. Al ver esta escena, Wuchen sonrió con satisfacción. Luego, tomó los 10 millones que Jin y envió a alguien para que los enviara, utilizando la capacidad de teletransportación del espacio Shen Wei, dejó la mansión Jin y regresó a su hogar. Wuchen simplemente no quería irse temprano, no solo para organizar tareas e inculcar ideas organizativas para Jinbin y otros, sino también porque no había tomado sus 10 millones. Tomando el dinero y regresando a un lugar seguro, Wuchen dirigió su mirada hacia el centro comercial y sonrió. Al otro lado del edificio Jinbin, después de que el hombre enmascarado se fuera, Jinbin se reclinó lentamente en su silla especial. La diana miró la nueva apariencia de Jinbin, con unas extrañas marcas negras en la frente, y preguntó, Jinbin, ¿qué te pasa? ¿Cómo te hiciste tatuajes en la frente en un abrir y cerrar de ojos? Al escuchar esto, Jinbin frunció el ceño, pero antes de que pudiera hablar, los Green Devils se inclinaron y dijeron, Jinbin, vamos a mostrártelo de nuevo. El rey escorpión asintió con la cabeza, sí, sí, realicemos otro chakra, no hemos visto suficiente. Solo el doctor Octopus recordaba la situación en la que Jin acababa de vencer a cuatro y los destruyó, por lo que no habló demasiado y en silencio vio morir a las tres personas. Efectivamente, los ojos de Jinbin se abrieron perfectamente, su enorme cuerpo se puso de pie lentamente y su voz baja exprimió una palabra de su garganta. ¿Qué te dio el coraje para hablarme así? ¿Olvidaste el dolor justo ahora? Cuando esto le recordó a Jinbin, la diana inmediatamente sacudió su cuerpo y luego retrocedió dos pasos. Jefe, no tiene nada que ver conmigo. Es su atención. El diablo verde y el rey escorpión se miraron, pero no se inmutaron. En cambio, miraron con crueldad a Jinbin. Capítulo 38 Ideas, un cuarto de los cuatro villanos, a excepción de la diana, los otros tres tienen problemas cerebrales. El doctor Octopus se vio afectado por su brazo mecánico y quería hacer un pequeño sol durante todo el día. El demonio verde despertó la personalidad maligna en su cuerpo, que era una neurosis que quería destruir durante todo el día. El rey escorpión es el más poderoso, y toda su persona se ve afectada por la parte de su dispositivo mecánico para desarrollarse en la dirección del escorpión. Pero en este momento, el doctor Octopus estaba sobrio, por lo que reprimió su impulso desde el principio y no se inspiró en la voluntad malvada de su corazón, queriendo hacerle algo a Jin. Pero el diablo verde y el rey escorpión son diferentes. Frente a un hombre enmascarado con fuerza absoluta, pueden contenerse, pero en este momento frente a Jinbin, no quieren contener su impulso en absoluto. Comparado con ese adulto, Jin no es una pelota. Además, Jin no solo consumió demasiado poder llamado chakra y cayó del techo mientras jadeaba. Este tipo de Jinbin, tal vez todos lo estén apoyando ahora, y los dos pueden tener la oportunidad de derrocarlo, convertirse en los subordinados más queridos de los adultos y obtener el poder llamado chakra. También fue impulsado por tales intereses que los dos se atrevieron a cometer tales crímenes, y todavía estaban actuando después de que Ine los golpeara. En circunstancias normales, ¿cómo se atreven a hacer esto? Después de todo, todavía era un pensamiento neurótico, lo que hizo que su juicio fuera erróneo, pensando que el Jin actual no es tan fuerte como ellos dos. Pero la realidad les enseñará quién es el jefe de las fuerzas de la unión dorada. Uniendo chakra a su puño, un puño del tamaño de una cacerola dorada, tiró al rey escorpión al suelo con un solo golpe, sangrando por la nariz, y luego quedó inconsciente. Al ver esto, el demonio verde recordó el miedo de ser dominado por Jin, pero ya era demasiado tarde. Jin empuñó un puño gigante con un halo azul brillante y golpeó directamente el cofre de la armadura de demonio verde. Click rápido. Sonó el sonido nítido de romperse, pero no era el puño de Jinbin, sino la armadura de metal del diablo verde. El demonio verde directo salió volando directamente y golpeó la pared detrás de él. La armadura en su pecho se había hecho añicos, revelando el demonio verde en su interior. Jin ping llegó al demonio verde en dos pasos. Miró al demonio verde con condescendencia, con una mueca de desdén en la comisura de su boca, pero al final no compensó el golpe final. Lo mismo sucedió con el rey escorpión, y Jin no los dejó ser amables. No es que Jin también mostrara amabilidad, sino que pensó en el hombre enmascarado y dijo que estas cuatro personas aún son útiles. No queriendo afectar su evaluación a los ojos del hombre enmascarado debido a estas dos escorias, Jin no mostró piedad ni una sola vez. Oíste las órdenes de tu señor. Jin y Ao miró a los cuatro villanos con frialdad, Diablo Verde y Doctor Octopus, usen su poder para buscar en los distritos este y oeste. Bullseye, escorpión, ustedes dos traerán un equipo de mí y los buscarán en el sur y el norte, ¿entendido? Si después de ser golpeado por Jin y reconquistado, estas cuatro personas también se comportaron. La diana pensó de repente. Hemos buscado en las cuatro áreas de Nueva York, entonces, ¿qué estás haciendo? Pero tan pronto como vio al rey escorpión y los demonios verdes todavía tirados en el suelo, cerró la boca sabiamente. Si Jin no supiera lo que estaba pensando la diana en este momento, definitivamente levantaría la mano para golpear la diana contra el suelo y luego dijo con desdén. Como subordinado, naturalmente quiero ayudar al líder a compartir sus preocupaciones. Y el líder debe ser el mismo cosa. El llamado negocio propio es practicar chakra. Así planeó Jin Bin, dejó que los cuatro grandes villanos buscaran lo que buscaba el enmascarado, y se hizo más fuerte practicando. Sin embargo, esto no quiere decir que Ine pescara aquí, ignorara las órdenes de Wuchen y solo hiciera lo suyo. Jin no es tan miope. Él sabe que su esperanza de volverse más fuerte a continuación está puesta en el hombre de la máscara, por lo que, por supuesto, no escatimará esfuerzos para completar la tarea encomendada por el hombre de la máscara. Por lo tanto, Jin enviará a otros compinches para reemplazarlo para encontrar un lugar para sellar las nueve colas y completar la tarea del hombre enmascarado. Además, todos los gánsteres que lo trajeron fueron enviados. Se puede decir que, excepto que el propio Hinwey no lo buscó él mismo, Hinwey ha hecho todo lo posible. Al ver moverse a sus subordinados, Hine llamó a la gente para que trapearan el piso mientras él bajaba a la sala de entrenamiento subterránea. El método de refinación de chakra, la técnica sustituta y la técnica de clonación dada por Uchen se mantuvieron en su mente con la memoria, mientras que el original en la computadora se eliminó por completo, e incluso no quedó la escoria raíz. Mántenlo en tu cabeza, esto es lo más seguro. Sentado con las piernas cruzadas, Hin comenzó a extraer los chakras de acuerdo con la explicación del método de extracción de chakras. Hin no tenía la corazonada de que después de practicar el método de extracción de chakra, su fuerza mejoraría enormemente. Este tipo de promoción es mucho más fuerte que cuando no tenía chakra para dar a luz a chakra. Hin Bin estuvo ocupado aquí, y Uchen también estuvo muy animado allí. Después de regresar a su casa antes, Uchen se preparó directamente para usar las diversas funciones del centro comercial. Ahora su saldo en el centro comercial se muestra como 15,05 millones de yuanes. Esto le permite a Uchen usar todas las funciones del centro comercial. Capítulo 39 Fan del grupo Uchiha, 2, 4. Hay cuatro tipos de productos en el centro comercial, y la tarjeta de deseo roja que se usó antes está en él. Además de las tarjetas de deseos, también hay cofres del tesoro aleatorios en el mundo, tarjetas de invocación azules y opciones de forja barra a reparación de armas en el centro comercial. A juzgar solo por el valor, las cartas de deseos son las más poderosas. Incluso si el grado de deseo de la carta de deseos es limitado, esto no impide en absoluto su fuerza. Sin embargo, la tarjeta de deseos se usó dos veces y Uchen arregló la prioridad de usarla detrás. La más fuerte es la tarjeta de deseo roja, y las siguientes tres fuerzas son iguales. Tento usar Realms Random 3 Asureboxes luchar por la suerte. Si tienes la suerte de abrir un artefacto, será invencible. Con mala suerte, no es imposible sacar unos cuantos papeles de desecho. Este costo no es mucho, solo 100,000 yuanes cada vez, Uchen arregló la prioridad de usar esto antes que la tarjeta de deseos. Y la tarjeta de invocación azul, esta es muy poderosa con solo mirar la introducción, pero no sé si la persona a invocar tiene un límite de tiempo o es una invocación permanente. Esto solo se puede saber después de la prueba. Uchen lo arregló frente a la caja del tesoro de los 10.000 reinos. En cuanto a las opciones de forja barra reparación de armas, esta es genial. Uchen elevó directamente su prioridad al más alto. Haz esto primero y luego los demás. Aunque cuando Naruto World llegó a la última etapa, la mejor arma era buscar jade taoísta, pero Uchen está lejos de eso ahora. Por lo tanto, las 7 espadas ninja, el fanático del grupo Uchiha, los diversos ninjas dejados por los 6 inmortales y las diversas armas de chakra en Ujin Villaje son todos dignos de la forja de Uchen. Al igual que ahora, puede construir un arma útil para traer tierra. Bof en Buttergate no es necesario, hay muchos kunai de 3 puntas en su bolsa ninja, y lo reciclará cada vez que lo use, por lo que no le faltan armas. Pero traer tierra no es suficiente. En esta etapa, la capacidad de evasión con suelo es casi invencible, pero el poder de ataque es muy escaso. Solo tenía algunos ninjutsu de escape de incendios, shuriken y kung fu de puño como métodos de ataque, nada más. De hecho, traer suelo también es el ninjutsu de Wimudunjutsu. Después de todo, también ha trasplantado el tejido de carne y sangre de la primera generación de meukage, por lo que puede usar con éxito todo tipo de ninjutsu de madera. El poder de Wudun ninjutsu no es pequeño y el efecto es muy sobresaliente. Es solo que el progreso de Uchen en el desempeño de Uchiha con el suelo no es alto, y es difícil realizar Mudan con éxito. Esta es la conclusión que Uchen obtuvo de Bofenshuimen. Antes de jugar el 50% del progreso, Uchen solo podía usar el arte del dios del trueno volador de Watergate, Shianshu, la serie LXP y algo de Feng Duninjutsu cuando jugaba a la puerta de agua. Y cuando el progreso del juego de Bofenshuimen alcanza el 50%, aunque no lo ha probado, Uchen tiene la sensación de que puede usar más habilidades de Bofenshuimen. Por ejemplo, la guía de Fei Leixien, la segunda etapa de Fei Leixien y el rugido de la danza de la rueda voladora intermitente en espiral 4 estilos. Este es el caso de Afeng Mizumon, y lo mismo ocurre con el suelo del cinturón Uchiha. Por lo tanto, es necesario mejorar la capacidad de ataque con suelo antes de poder usar Demudun libremente. La mejor manera de mejorar su habilidad ofensiva es construirle una buena arma. Traer tierra no es como Bofenshuimen llevando Kunai del trigémino con él. Solo tiene algunos shurikens, ni siquiera Kunai. Después de pensarlo una y otra vez, Uchen decidió abanicar al grupo Uchiha para sacar la tierra. El abanico del grupo Uchiha es una herramienta sagrada transmitida de generación en generación por el clan Uchiha. Según la leyenda, fue hecho de una parte del árbol sagrado, y no es menos inferior a los ninjas que usaban los seis dioses en ese entonces. La habilidad especial del abanico de Uchiha es que puede absorber energía e impacto y convertirlo en una tormenta de viento para contraatacar. Este movimiento se llama contraataque Uchiha o rebote Uchiha. El abanico con el atributo viento y el atributo fuego con el suelo naturalmente pueden tener el efecto de uno más uno mayor que dos. Por lo tanto, el abanico Uchiha es el arma más adecuada para llevar tierra. Además, según el período de la rebelión Kyuobi, Daido parece ser muy bueno usando cadenas como armas. Cuando usó la cadena para jugar contra la compuerta de agua de la ola, hizo una serie de operaciones muy hermosas. Aunque el resultado final es que Bofenshuimen lo derrotó mejor, muestra que las cadenas también pueden mejorar la efectividad de combate del suelo. Por lo tanto, Wuchen decidió crear una cadena muy fuerte con una longitud de tres o cuatro metros mientras construía el abanico del grupo Uchiha. Haga clic en la opción Forja barra reparación de armas, ingrese la forma y la habilidad del abanico del grupo Uchiha y luego ingrese la longitud, la forma y la habilidad de la cadena. Luego, el precio apareció frente a Wuchen. Ventilador del grupo Uchiha más cadena de sierra, este conjunto de armas cuesta 10,5 millones de yuanes por forjar Wuchen. Un ventilador y una cadena son tan caros. Acabo de recibir 10 millones, que se han ido. Es caro, pero los productos del sistema siempre han valido la pena. Wuchen ahora necesita armas y también tiene dinero, por lo que al final se mordió los dientes y lo intercambió. Bajo la forja, recordatorio, forjar lleva una cierta cantidad de tiempo. Se estima que la forja estará completa en media hora. Se recomienda que el anfitrión descanse y coma algo antes de regresar. Al ver la cantidad restante 4,55 millones de yuanes, Wuchen quería llorar sin lágrimas, se han ido más de 10 millones, ¿quién puede comerlo? Capítulo 40 Nohara Lin, 3 cuartos. Debes esperar a que se haga el abanico para estar a gusto. Sin embargo, antes de eso, puedes probar el cofre del tesoro aleatorio de 10.000 reinos y la tarjeta de invocación azul. Dólares americanos 4,55 millones deberían ser suficientes. Originalmente, Wuchen tenía mucha confianza y sintió que más de 15 millones definitivamente serían suficientes para usar las cuatro cosas en el centro comercial. Pero ahora solo un ventilador y una cadena de hierro se lo han tragado más de 10 millones, por lo que en este momento, Wuchen sintió que los 400-500.000 dólares que le quedaban en la mano no parecían ser mucho. Por lo tanto, le faltaba confianza. Esta es la desventaja de la falta de dinero. Sin dinero, es difícil tener suficiente confianza. Pero ahora que él es el único, Wuchen no está demasiado avergonzado y hace clic directamente en cofre del tesoro aleatorio de 10.000 reinos. ¿Gastar 100,000 yuanes para abrir un cofre del tesoro aleatorio de 10.000 reinos? Wuchen, naturalmente, hizo clic en sí. 100.000 yuanes, los restantes 4,45 millones de yuanes actuales. Entonces escuchó el sonido de la llave abriendo la caja. Haz clic. La caja se abrió y apareció el mensaje del sistema, felicitaciones por obtener 100 documentos de prueba de chakra. Realmente hiciste un montón de papel para mí. Solo estoy hablando casualmente. Mirando la pila de papeles de prueba del tamaño de una palma en su mano, Wuchen quería llorar sin lágrimas, y rápidamente hizo clic en la tarjeta de deseos y escribió el papel de prueba de chakra. El sistema da un aviso, papel de prueba de chakra, que puede probar los atributos de chakra del titular, y cuesta 10,000 yuanes para cambiar uno. 10.000 yuanes son 100 yuanes, lo que significa que se pueden obtener 100 papeles de prueba de chakra por solo 10.000 yuanes. Está haciendo trampa. Es 10 veces más caro. Cofre del tesoro de pollo picante, arruinando mi juventud, arruinando mi dinero, contaminando mi espíritu y dañando mi voluntad. Nunca lo vuelvas a comprar. Wuchen arrojó enojado el papel de prueba de chakra en el cajón del escritorio a su lado y luego hizo clic en la tarjeta de invocación azul. Si gastar un millón de yuanes para canjear la tarjeta de invocación después de las pruebas del sistema, el presentador actualmente interpreta el papel de Uchiha, el hombre detrás de Akatsuki con una máscara misteriosa y la mano negra detrás de escena. Solo hay dos personas cercanas a él, Rino Ara y Kakashi Aji, por lo que la carta de invocación selecciona aleatoriamente a uno, lo invoca para que venga a este mundo y permanezca durante 20 minutos, aumentar el tiempo de permanencia requiere dinero. ¿Cómo es posible que solo Kakashi y Rin tengan una relación cercana con Taito? ¿Todavía no hay baijue o algo así? Cuando vio esta explicación, la primera reacción de Wuchen fue que el suelo era demasiado miserable. En la vida, solo hay dos personas que están cerca una de la otra, y una ha fallecido y la otra se ha convertido en enemiga de la tierra bajo la elección de traer la tierra. Además, ni siquiera tiene una relación realmente cercana. El sistema es básicamente infalible, y no existe tal cosa como baijue afei, lo que significa que nunca se han tratado con sinceridad, y solo se usan mutuamente. Wai, es tan miserable traer tierra. Sin embargo, después de una experiencia miserable, Wuchen dijo en su corazón, no llores con suciedad, abrazo de madre, y así sucesivamente. No quería hacer nada más. Entonces, ¿quieres obtener una tarjeta de invocación para el suelo? Ya sea Rin no Ara o Kakashi Aji, son bastante buenos. Aji Kakashi, técnico de Konoha, tiene una variedad de métodos. Se dice que puede tener miles de ninjutsu, y también tiene un caleidoscopio con tierra para escribir alrededor de los ojos. El único inconveniente es que es demasiado azul. Por lo tanto, Kakashi, un jugador de un millón por bandera, apareció durante 20 minutos, lo que obviamente es un buen negocio. Después de todo, un poder de combate más a veces puede determinar la victoria completa. En cuanto a Noara Lin. De hecho, su fuerza no es débil, sin mencionar nada más, desde un solo punto de vista, es una persona de tres colas, por lo que se puede decir que es bastante poderosa. Aunque no tiene la capacidad de controlar a San Wei. Sin embargo, en opinión de Wuchen, el papel de Rin no Ara no es la fuerza de la persona de tres colas, sino su propio significado de traer tierra. Agotando toda su vida, traer el suelo es crear un mundo donde exista Lin. Entonces, ahora que Lin está aquí, ¿traer la tierra tiene un deseo directo? Si tiene su deseo y está completamente aliviado, ¿el progreso de la actuación será 100% sencillo? Wuchen cree que es necesario experimentar, y si la izquierda y la derecha son solo un millón, él puede permitírselo. Por lo tanto, Wuchen decidió intercambiar la carta de invocación. Quitándose la máscara de la cara, Wuchen miró la tarjeta azul en su mano y de repente se sintió un poco emocionado. Extendiéndose y golpeándolo contra el suelo, una luz azul estalló, llenando la habitación. Al segundo, siguiente, una figura salió de la luz azul y se acercó a Wuchen, que estaba jugando con la tierra, y no pudo evitar estirar la mano, tomando la tierra, realmente eres tú. La luz azul se desvaneció y Wuchen pudo ver claramente a la persona frente a él. Es el anhelado deseo de traer suelo no Ara Lin. Cabello castaño corto y grandes pupilas de color marrón oscuro, sin flequillo, con frente de conoa, falda rosa claro y pantalones de seguridad, calcetines hasta la rodilla de color rojo oscuro, pulseras rojas en las manos, la característica más importante es dos patrones morados en la cara. Parece de 13 o 14 años, tiene una cara bonita y es muy linda. Pero esto solo tiene 13 o 4 años. Trayendo tierra, realmente estás haciendo el mal. Oh, Daito también tenía esta edad en ese entonces. Está bien. Capítulo 41 Ayuda a traer la tierra para realizar el sueño. La niña levantó la mano y tocó la mejilla embarrada de Wuchen, con expresión un poco angustiada, ¿todavía te duele? Wuchen respondió inconscientemente, ya no duele. Oye, en realidad no soy. De repente, Wuchen sintió que había una relación ética. Estaba interpretando el papel de una persona que transportaba suciedad, no una persona que realmente transportaba suciedad, y Ye Yuan Lin obviamente lo consideraba como una persona que realmente transportaba suciedad. ¿No es así como Wuchen usó el suelo para NTR con suelo? Aunque se siente un poco genial, Wuchen siente que esto no es bueno, por lo que quiere confesar. Pero antes de que pudiera decirlo, Nohara Lin negó con la cabeza y lo interrumpió. Lo sé, este es otro mundo y morí originalmente. Pero no importa. Mientras traigas suciedad o traigas suciedad. Estoy muy feliz de verte de nuevo. Con eso, caminó hacia adelante y abrazó suavemente a Wuchen. Hay esto, Wuchen no sabía qué hacer. Quería alejarse, pero su cuerpo no estaba dispuesto. No es que sea codicioso por el cuerpo de Nohara Lin, pero su papel como el suelo no parece querer alejar a Lin. Murmuré en silencio en mi corazón. Trayendo tierra, no es que quiera NTR contigo, es Lin quien tomó la iniciativa y lo hiciste tú mismo, no tiene nada que ver conmigo. Mientras disfrutaba del abrazo, Wuchen no olvidó su propósito de convocar a Nohara Lin. Hundió su conciencia en el espacio del sistema y observó el progreso de la actuación de Daitu. 22% Eh. Un aumento directo del 10%. Aunque no aumentó directamente al 100% como Wuchen se había delirado, un millón ha aumentado el progreso del rendimiento en un 10%, lo que ya es un gran beneficio. Después de todo, el dinero es fácil de conseguir, pero es difícil mejorar el progreso del juego. Por desgracia, si ese es el caso, puedes mejorar el progreso del papel actuando como Daitu y enamorándote de Lin. Wuchen de repente pensó en esto. Pero en un abrir y cerrar de ojos suprimió la idea. NTR o algo así, esta vez es suficiente, si continúas, Wuchen no puede pasar el obstáculo en su corazón. Unos minutos más tarde, Ye Yuan Lin dejó los brazos de Wuchen, su bonita cara sonrojada, como si fuera tímida. Si fuera el suelo original, en esta situación, es posible que no pueda soltar un pedo, un lote incómodo. Pero Wuchen no trajo tierra, y no tenía ningún sentimiento especial por Ye Yuan Lin, por lo que inmediatamente dijo. Ye Yuan, tos tos, quiero decir, Lin, acabas de decir que sabes que este no es el ninja. ¿Mundo? ¿Sabes que ya estás muerto? ¿Qué está pasando? Ye Yuan Lin hinchó la boca y se veía muy linda, no me llames compañero de clase. Ye Yuan, si traes la tierra, no estás tan familiarizado conmigo, me enojaré. En cuanto a tu pregunta, no sé qué está pasando. Es solo que de repente tuve algo de información en mi mente en este momento, incluida mi situación, el mundo en el que vivo y mi misión. Bien. Wuchen asintió, entonces sabes que este es el mundo Marvel, y sabes que estás muerto, ¿cuál es tu misión? Al escuchar la pregunta de Wuchen, el rostro de Nohara Lin se sonrojó nuevamente. Mi misión, la misión es escucharte, no importa lo que me pidas que haga, lo haré. Wuchen. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Está mirando la atractiva postura del rostro sonrojado de Lin Kiao frente a ella, si cambia a Loikine, Lin puede dar a luz a un lindo bebé en 10 meses. Después de todas esas palabras, junto con la apariencia de Lin, incluso si Wuchen no es un Loikine, él piensa que Lin es lindo. Pero dicho esto, la carta de invocación es muy considerada. Informa a los personajes invocadores de varias situaciones y haz arreglos para que obedezcan sus órdenes absolutamente. Este es de hecho un proyecto muy rentable. En los siguientes 10 minutos, Wuchen conversó un rato con Lin y aumentó el progreso del papel con suelo en tres puntos porcentuales. Luego vio a Lin convertirse en una luz azul y finalmente se convirtió en una tarjeta azul nuevamente. La razón por la que chatear con Lin puede mejorar el progreso de jugar en el suelo es porque Wuchen sostuvo la mano de Lin para conversar durante el chat. También quiere probar la conjetura anterior, si enamorarse de Lin mejorará el progreso de la actuación. Inesperadamente, realmente puede. Es una pena que no pueda pasar el obstáculo en mi corazón. Wuchen chasqueó los labios, pero su pensamiento interior era que si el progreso de la actuación con el suelo es realmente difícil de mejorar, entonces hagamos el siguiente movimiento. Trae tierra, no me culpes, yo también te ayudo a realizar tus sueños. Pellizque la tarjeta de Lin en su mano, surgió la información de la tarjeta. Tarjeta de invocación llegar a Lin, efecto. Después de su uso, invoca a Yeyuan Lin para que venga, dura 20 minutos, la cantidad de veces, 0, 1, se puede calgar, cada vez cuesta 900,000 yuanes. Yo. También tienes un descuento de 100.000 yuanes. Wuchen curvó los labios, puso la tarjeta de Lin en el cajón y la puso junto con el papel de prueba de chakra. No le preocupaba que otros vieran estas dos cosas, porque estas cosas eran papel y tarjetas comunes en manos de otras personas, y solo en las manos de Wuchen podían desempeñar un papel real. En este momento, la opción forja barra reparación de armas se ha completado. Después de que Wuchen hizo click, su mano se hundió repentinamente, y en su mano apareció un abanico de calabaza de metal mitad humano y una cadena con el grosor de un pulgar. Con una sonrisa en su rostro, Wuchen finalmente se sintió aliviado. Capítulo 42 desventajas de Shadow Clone, un cuarto. La apariencia del fanático del grupo Uchiha es simple y sin pretensiones. Todo el cuerpo es blanco, el anillo exterior está pintado con pintura negra y está hecho de un metal desconocido. La apariencia general es una forma de calabaza plana o casi plana. El asa del medio pasa por todo el abanico y la mitad inferior de la calabaza tiene dos pares en ambos lados. Jade Go rojo. Un par de tres, presentando la disposición de estilo de los ojos redondos de escritura de Jade de tres Go. Además, hay un vendaje blanco envuelto alrededor del mango largo. Esto es más de 10 millones de fanáticos de Uchiha. Al final del mango del ventilador de grupo, la cadena larga está unida y un pequeño martillo de peso cuelga del final de la cadena, que también debe usarse para ataques. Después de pesar todo, Wu Chen quedó satisfecho con el peso. Después de todo, esto no es un fanático, sino más de 10 millones de dólares. Con la nueva arma, Wu Chen puede comer con tranquilidad. Después de descartar el modo de actuación y recuperar su propia apariencia, Wu Chen bajó las escaleras para prepararse una cena sencilla. Después de la cena, interpretó el papel de Uchiha Taito nuevamente y luego ingresó al espacio divino. Quiere probar el poder de la nueva arma. Todo en el espacio de Shen Wei no será conocido por el mundo exterior, por lo que puedes hacerlo como quieras. Después de ingresar, Wu Chen inmediatamente Hie Jin hizo un clon de sombra. Entonces, dos misteriosos hombres enmascarados separaron uno frente al otro. El clon conoce su misión e inmediatamente comienza Hie Jin. Bola de fuego de escape de incendios de arte. Guau. Una bola de fuego con un diámetro de 3 o 4 metros rugió hacia Wu Chen. Sin pensarlo, Wu Chen levantó su abanico para resistir la bola de fuego. Luego, bajo la mirada de Wu Chen, la bola de fuego con un diámetro de 3 o 4 metros de repente comenzó a encogerse. Se vuelve cada vez más pequeño y eventualmente desaparece por completo, siendo absorbido por el grupo de fans. Inexplicablemente, Wu Chen sintió que el abanico en su mano estaba lleno de poder, y de repente no pudo evitar susurrar. Uchiha se recuperó. Estallido. En el segundo siguiente, un viento violento nació del ventilador y luego invadió violentamente al hombre con la máscara de avatar. Aunque el clon estalló y Chakra hizo un gran esfuerzo para resistir, finalmente salió disparado por los aires y desapareció en el espacio divino con una explosión. El poder es realmente genial. La fuerza del suelo del cinturón de Uchiha en este momento ha alcanzado el nivel de sombra, pero así, su clon no puede resistir el huracán que el fan del grupo Uchiha absorbe la feroz bola de fuego en un huracán. Esta situación realmente muestra que no hay flor blanca en los 10 millones de personas. En cuanto a este poder, Wu Chen ya lo esperaba. Uchiha Madara, que se reencarnó de la tierra sucia, usó el abanico del grupo Uchiha para bloquear el ataque del patrón de Chakra de 9 colas, la bestia de cola de jade de Naruto, y lo convirtió en un huracán. Bullet Proff volvió y derribó a Naruto. El rebote de Uchiha del abanico de Uchiha puede incluso rebotar con el jade de la bestia de cola en miniatura, sin mencionar la mera técnica de bola de fuego de ninjutsu de nivel C. En Naruto, Fear Ninjutsu se conoce como el nombre hermoso de la técnica de la benevolencia. La razón es que Fear Ninjutsu en Naruto no mató a nadie. Por supuesto, esto también es una coincidencia y una burla. En realidad, el ninjutsu de escape de incendios es un escape poderoso con poder y alcance. Con una rara oportunidad, Wu Chen continuó practicando en el espacio Shenwei. Todo tipo de ninjutsu de escape de incendios con una sociedad local, y luego combinado con un ventilador para formar un ninjutsu de viento y fuego, el poder es aún más extraordinario. Una técnica ordinaria de bola de fuego, bajo la bendición del fanático del grupo Uchiha, el tamaño de su cuerpo se expandió directamente de 3 o 4 metros a 10 metros. El abanico de Uchiha es de hecho un artefacto de escape de incendios. Es precisamente por sus características que puede ser considerado como una reliquia familiar por el clan Uchiha y ha sido transmitido a Uchiha Madara. El objetivo de Wu Chen de gastar dinero esta vez se ha logrado mejorando su capacidad de ataque con suelo. Incluso encontró nuevas formas de aumentar el progreso con el suelo. Se puede decir que es bastante gratificante. Después de verificar la hora, era demasiado temprano para irse a la cama por la noche, Wu Chen regresó a la habitación, descartó el modo de actuación, volvió a su cuerpo y comenzó a entrenar la capacidad de control de chakra. Solo si chakra tiene suficiente capacidad de control puede aprender a usar más ninjutsu. Por supuesto, incluso si no es por esto, la capacidad de control de chakra debe mejorarse. Porque solo entonces podrá separar más clones de sombra. El avatar de la sombra determina la cantidad de personajes que puede jugar al mismo tiempo. Ahora solo hay dos personajes para jugar, y es suficiente para separar un clon de sombra. Entonces, ¿habrá más personajes en el futuro? Entonces el clon de la sombra debe poder separar más. En cuanto al agotamiento después de que se levantó el clon de la sombra, Wu Chen sintió que había un deseo atascado y que todo no era un problema. Trepando paredes y techos en la habitación, Wu Chen falló una y otra vez, pero después de cada falla, progresó. De esta manera, practicó hasta que Bo Feng Shui Men regresó. Un destello dorado de luz brilló, y una puerta de agua Bo Feng de cabello dorado apareció con una túnica imperial blanca. Oh, he vuelto, lo saludó inconscientemente Wu Chen, y luego vio que Bo Feng Shui Men había levantado el modo de actuación y se había convertido en un clon de Wu Chen. Luego, con un estallido, Wu Chen, el clon, se liberó de la técnica del clon de sombra. Pero Wu Chen tenía un recuerdo adicional en su mente y su cuerpo también se sentía un poco cansado. Este es el beneficio del clon de la sombra, poder compartir recuerdos y experiencias. Pero también es un inconveniente, que hace que la gente se sienta más cansada. Capítulo 43 Poción Antifatiga 2, 4. Al ver esto, Wu Chen no entró en pánico en absoluto. No comenzó a organizar sus recuerdos de inmediato, sino que abrió el centro comercial para actualizar manualmente la cantidad de veces que se usó la tarjeta de deseos. Menos 100.000 yuanes. Después de que se puede usar la tarjeta de deseos, ingresa un medicamento que puede aliviar instantáneamente la fatiga sin efectos secundarios. Píldoras Antifatiga alivian instantáneamente toda la fatiga del día después de tomarlas, sin efectos secundarios. El intercambio cuesta un millón de yuanes. Wu Chen. Wu Chen, lleno de confianza, lanzó un signo de interrogación. Esto es demasiado caro. No, cambia otro. Un medicamento que puede aliviar la fatiga sin efectos secundarios. Medicamento Antifatiga. Unas pocas horas después de beber, alivia gradualmente toda la fatiga del día. Se recomienda usarlo antes de dormir, sin efectos secundarios. El intercambio debe consumir un millón de yuanes. Se puede volver a beber 10 veces. Esto es un poco más barato, pero cuesta 100.000 dólares estadounidenses eliminarlo una vez. Esto es totalmente quemar dinero. Posteriormente, Wu Chen, que no estaba dispuesto a darse por vencido, trató de importar otros medicamentos para aliviar la fatiga. Y finalmente descubrió que los dos primeros eran buenos y los otros eran baratos pero baratos, pero con muchos efectos secundarios. Por ejemplo, puede quedarse dormido inmediatamente después de beber, o puede quemarse el cuerpo después de beber. En resumen, no hay uno bueno. Entonces, después de pensarlo dos veces, Wu Chen decidió comprar medicamentos contra la fatiga. Un millón de yuanes. Después del intercambio, apareció una pequeña botella azul en la palma de Wu Chen. La botella es muy hermosa, cristalina, con muchos bordes y esquinas, brillante bajo la luz, muy hermosa. Al mismo tiempo, apareció un manual de instrucciones frente a Wu Chen cuando tocó el medicamento contra la fatiga. Notas, cada vez que beba, debe beberlo todo de una vez, de lo contrario, el medicamento puede fallar. Después de beber, el medicamento se recuperará automáticamente durante 12 horas. La botella es tan pequeña. Wu Chen abrió la tapa de la botella y se lo bebió todo de un solo golpe. La medicina es refrescante y dulce, y la boca fluye hacia el cuerpo a lo largo de la garganta, lo cual es muy refrescante. Luego, Wu Chen sintió un aliento refrescante en todo el cuerpo, lo que lo hizo sentir relajado física y mentalmente. Después de cerrar la tapa y ponerlo en el cajón, Wu Chen miró la hora y se bañó, luego apagó la luz y se tumbó en la cama, preparándose para descansar mientras ordenaba los recuerdos de Wu Chen. Bo Feng Shui Men hoy en día no es nada especial. Es hacer tareas con la viuda negra como de costumbre, y luego completar las tareas para recibir el pago y progresar en el juego. La recompensa por esta oleada de tareas es de 50 mil dólares estadounidenses, que no está nada mal, aumentando el saldo de Wu Chen de 2,35 millones a 2,4 millones. Sin embargo, el progreso del juego de Bo Feng Shui Men solo dio un 0,1%. Esto verificó la conjetura anterior de Wu Chen de que después del 50%, la dificultad de obtener el progreso del rol ha aumentado considerablemente. Sin embargo, no te preocupes. Después de todo, ahora Wu Chen ya sabe que interpretar a un ninja no solo se trata de aceptar y completar tareas, sino también de seguir la trayectoria y los objetivos del personaje del ninja. Traer tierra es un buen ejemplo. Todo está hecho, y es hora de dormir. No sé si fue por beber el medicamento contra la fatiga que Wu Chen durmió particularmente bien y duermió hasta el amanecer. Durante los siguientes dos o tres días, todo salió como esperaba Wu Chen. Bajo Jin Bin y esperando las órdenes del villano, había algunas personas extrañas en las calles de Nueva York, algunos eran punks y otros vestían trajes negros. La razón por la que son personas extrañas es porque siempre se detienen y van, y miran por las calles de vez en cuando, como si estuvieran buscando algo. Esta situación anormal atrajo de inmediato la atención del gobierno de Nueva York. Enviaron policías para detener a varios punks y luego comenzaron los interrogatorios. Un policía miró fríamente al gánster frente a él y preguntó con voz fría, ¿Por qué caminas por la calle? ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿No puedo simplemente deambular por la calle? El dios no tenía miedo, porque era blanco y tenía el mismo color de piel que el policía que tenía delante. Si el mafioso es negro, me temo que ya se ha explicado todo. No es que los negros sean tímidos y temerosos, sino que los policías blancos a menudo disparan a los negros de forma casual. ¿No viste la noticia hace unos días, la policía estadounidense estranguló en la calle a un hombre negro desarmado que no opuso resistencia? Entonces, en términos generales, las personas negras son extremadamente cooperativas para salvar sus vidas. Los punks no dijeron nada, y la policía de Nueva York no tenía nada que hacer, así que tuvieron que educarlos verbalmente y dejarlos ir. Sin embargo, esta situación anormal continúa, y su escala es cada vez más grande. Eventualmente, todos los ciudadanos de Nueva York están motivados, como si se hubieran unido a una gran búsqueda del tesoro. Ahora, Shielde e incluso el gobierno superior de los E.U. no pueden quedarse quietos. Si son solo las acciones egoístas de los pequeños gánsteres, eso no es nada. De todos modos, la neurosis ocurre todos los años, y solo se puede decir que este año es mucho. Sin embargo, esta ciudad de Nueva York parece estar buscando algo, que puede ser extraordinario. Obviamente, alguien está contribuyendo en secreto a las llamas. Probablemente sea el poder secreto mencionado por Bo Fenshuimen. Además, tal vez las bestias de cola mencionadas por Bo Fenshuimen realmente existen. En este punto, Nick Fury apenas sintió que lo que dijo Bo Fenshuimen parecía ser cierto. Entonces, después de pensarlo dos veces, optó por enviar a un agente para investigar el asunto. Capítulo 44 Montar un puesto para vender hamburguesas, tres cuartos. En este momento, Bo Fenshuimen está sentado en una cafetería con Natasha hablando. La razón por la que dijo que la puerta de la ola es, naturalmente, porque fue interpretada por el clon de la sombra de Wuchen. Él había establecido las reglas antes, y si el avatar interpreta a un personaje, el avatar será llamado por el nombre de ese personaje. Ahora, el cuerpo de Wuchen está mejorando la capacidad de control de chakra mientras instala un puesto frente al edificio Stark para vender hamburguesas. La razón para hacer esto es simple. Wuchen no lo ha retenido en los últimos dos días y ha abierto la caja del tesoro aleatorio de los 10.000 reinos varias veces. Luego, esta vez ordenó algunos alimentos. Una estufa que realza la delicadeza de la comida, un vagón comedor móvil que realza el color y el sabor de la comida y, por supuesto, la receta secreta más importante para la serie limitada de deliciosas hamburguesas de huevas de cangrejo de Bob Esponja. La deliciosa estufa es una estufa de gas aparentemente normal, mientras que el vagón comedor móvil es un vagón comedor manual. Está hecho completamente de metal y tiene una apariencia simple y limpia. Puede llevar una estufa, colocar ingredientes y preparar comida. En cuanto a la receta secreta del delicioso castillo amarillo de cangrejo de Bob Esponja limitado, esta es especial. Mientras lleve la receta secreta cerca de su cuerpo y luego procese los ingredientes de acuerdo con la receta secreta, puede hacer una deliciosa corteza de cangrejo que cualquiera puede comer. Estas tres cosas le costaron a Wuchen un total de 500 mil dólares estadounidenses. Después de todo, tres veces fuera de la caja requiere dos actualizaciones manuales. Tirando 500 mil yuanes, se los di. Si Wuchen no podía cocinar, estas tres cosas serían inútiles. Entonces se detuvo de inmediato, actualizó la tarjeta de deseos con el dinero restante e hizo algunas cosas que solo podían usarse en ocasiones específicas. Hasta el momento, Wuchen solo tiene 50 mil dólares en efectivo y un cheque por 500 mil dólares. Debido a la crisis financiera, Wuchen pensó en el amor de Iron Man Tony Stark por las hamburguesas con queso, por lo que tuvo la idea y decidió instalar un puesto frente al edificio Stark. Esta ola no es solo para ganar dinero, sino también para allanar el camino para planes futuros. Después de todo, Tony Stark no puede entrar por casualidad. Los vendedores de hamburguesas tienen una buena oportunidad de conocer a Tony Stark. Sin embargo, también debemos entender que Wuchen no es del todo para ganar dinero, por lo que estableció las reglas. Aquí solo vende hamburguesas amarillas de cangrejo, y solo vende 100 por día. Cada cliente tiene un límite de 2, y cada hamburguesa tiene un precio de 50 dólares. Las 10 personas principales que compran hamburguesas todos los días pueden hacer algunos pedidos pequeños al propietario, como agregar algunos pepinillos en la hamburguesa de cangrejo. Wuchen tiene mucha confianza y no se preocupa de que el precio sea demasiado alto para vender. Después de todo, el encanto del delicioso Crab Roefort es imparable. Y la situación es, de hecho, como esperaba Wuchen. El primer día se montó el puesto. Después de que cierto cliente exclamara, los 100 deliciosos baos de huevas de cangrejo se vendieron en solo una mañana. El último fue comprado por Tony Stark, su guardaespaldas, Arty, quien casualmente había salido a almorzar. Tony frunció el ceño cuando vio este desvergonzado Crab Waffle Fort, porque escuchó a Arty hablar sobre las diversas reglas de las personas que venden Crab Waffle Fort. Lo más importante es que el tipo en realidad rechazó la solicitud razonable de agregar queso a su gallo de cangrejo. Es demasiado. Quiero ver lo delicioso que tanta gente elogia al delicioso Crab Waffle Fort. Tony parecía incrédulo y luego le dio un mordisco. De repente, se quedó estupefacto, solo su boca estaba masticando. Pronto, Tony terminó de comerse un delicioso gallo cangrejo y le gritó a Arty. A ti, ve a buscarme tres más. Quiero comer dos y traer otro pimiento. Demasiado especial es delicioso. Sin embargo, Api dijo en silencio. Jefe, fue el último ahora, y el dueño del comerciante ya cerró el puesto y está listo para irse a casa. Además, su regla es que cada persona está limitada a dos. Tony volteó la cabeza y miró hacia arriba, y vio a un hombre chino empacando un carrito, y todavía había comensales parados que lamentaban no haber comprado el delicioso gallo de cangrejo. ¿Solo cien al día? Y cada persona está limitada a dos. Esta persona tiene dinero y no gana dinero. Tony comenzó a quejarse. Déjame ir y hablar con él. Entonces Tony se acercó a Wuchen y dijo casualmente. La hamburguesa sabe bien. Wuchen lo miró, asintió y luego continuó empacando el vagón restaurante. Esto hizo que la cara de Tony fuera incontrolable, pero estaba presionado por el tiempo, por lo que no le importó, sino que dijo directamente. Oye, si quieres, puedo contratarte para que seas mi chef de hamburguesas personal por un salario mensual de 100.000 dólares. Un salario mensual de 100.000 dólares estadounidenses ya es muy alto. Ya sabes, Wuchen vende deliciosos cocodrilos de cangrejo de esta manera, con una facturación diaria de 5.000 dólares estadounidenses, y asigna 500 dólares estadounidenses a materias primas para ganar 4.500 dólares estadounidenses. En un mes, el total fue de solo 135.000 dólares estadounidenses, ¡puj! 130.000 dólares. Wuchen rechazó directamente la oferta de Tony. Siempre que trabaje una mañana todos los días, puedo ganar 130.000 dólares estadounidenses en 30 días al mes. ¿Por qué debería dejarme joder por Tony Stark y ser su chef de hamburguesas personal? Tony frunció el ceño y aparentemente calculó que el puesto de hamburguesas de Wuchen ganó más dinero en un mes que el precio que ofreció, por lo que inmediatamente subió el precio. Un millón de dólares. Para Tony, el dinero no es nada. Lo importante es si puede estar satisfecho. Capítulo 45 Tierra sellada, 4, 4. Con un salario mensual de 5,000, Wuchen se negó, pero con un salario mensual de un millón, Wuchen se sorprendió un poco. Pero él se negó. Después de todo, no montó un puesto para ganar dinero, sino para allanar el camino para el siguiente paso. Sé esto en mi corazón, pero en la superficie todavía se comporta más seriamente. El rostro de Wuchen estaba serio y se negó con razón. Muchas gracias por su amabilidad, señor Stark. Sin embargo, mi intención original de cocinar es permitir que más personas coman comida deliciosa, no para una sola persona. Así que lo siento mucho, no puedo prometer su amabilidad. Tan pronto como Wuchen terminó de hablar, los comensales vitorearon. Después de todo, si Wuchen estuviera de acuerdo, no podrían comer un gallo cangrejo tan delicioso. Tony vio esta escena, pero su corazón originalmente enojado se suavizó. Este es alguien que realmente ama la comida. Especialmente, su comida favorita son las hamburguesas, igual que yo. De repente, el favor de Tony con él aumentó considerablemente. Al día siguiente, Tony, independientemente de su identidad, hizo fila con Arby para el delicioso Crab Roastford y compró cuatro deliciosos Crab Roastford con queso. Al tercer día, es decir hoy, después de hacer fila para comprar, Tony finalmente no pudo soportar el ruido de la fila todos los días y la vista del mono jugando siendo observado por la gente. Encontró directamente a Wuchen, oye, ¿qué tal un trato? Bajo la expresión desconcertada de Wuchen, Tony reveló su plan. Es decir, actualizó el vagón comedor de Wuchen de forma gratuita y lo actualizó a un vagón comedor móvil especial que se puede conducir, cargado con varios equipos de alta tecnología. Ese conjunto vale millones, después de todo, Tony Stark lo hizo personalmente, y en él se utilizan todo tipo de buenos materiales y tecnologías de alta tecnología. Lo que Wuchen tiene que pagar es muy simple, dejando a Tony con cuatro deliciosas hamburguesas de huevas de cangrejo con queso todos los días. Wuchen estuvo de acuerdo. Entre el juego de comida gourmet de tres piezas que hizo hace dos días, este vagón comedor es el más moderno, porque es simplemente un vagón comedor ordinario más resistente, atractivo y fácil de usar en el mejor de los casos. Ahora que puede aumentar la preferencia de Tony Stark y mejorar su vagón comedor, Wuchen no tiene motivos para no estar de acuerdo. En otras palabras, si no estaba de acuerdo, Tony Stark debería dudar de él. El cuerpo principal, Wuchen, ha logrado el importante objetivo del progreso de la relación con Tony Stark, y el clon Bofenswomen no se queda atrás, y está tratando de guiar a Shielder para que lo traigan cuando investigan la situación. Bofenswomen miró a Black Widow una taza con una cara seria y dijo, Ya es seguro que las fuerzas en la oscuridad llegaron a Nueva York y comenzaron las operaciones. Deben haber recuperado las pandillas en Nueva York, así que esos pandilleros buscaron así. Al escuchar las palabras de Bofenswomen, Natasha tenía dudas en su rostro. Entonces, ¿por qué nos impidió organizar en secreto a las personas para proteger Times Square? Además, ¿dónde está el sello que mencionaste en Times Square? ¿Por qué no lo encontramos en absoluto? Bofenswomen miró a Natasha, solo pensando que este tipo se estaba incriminando a sí misma, ¿eres realmente estúpida o finges ser estúpida? Si haces arreglos para que alguien proteja Times Square, entonces todo el inframundo de Nueva York sabría el sello que estaban buscando. ¿Está en Times Square? Por eso dije el arreglo secreto. Natasha se sonrojó. Si se hizo el arreglo secreto, no lo encontrarían. Bofenswomen sonrió con desdén, ¿arreglos secretos? ¿Dónde están los verdaderos secretos de este mundo? Además, todos ustedes tienen problemas dentro de Shield y guardan secretos. En estos días, cuando Wu Chen jugaba a Bofenswomen, siempre insinuaba que había problemas dentro de Shield, ya sea intencionalmente o no. Hizo esto naturalmente para estimular a la Hydra, y luego dejó que la Tierra pasara y controlara todo el nido de la Hydra. Simplemente no sé por qué, hasta hoy, nadie de Hydra vino a contactarlo. Es lógico que Hydra definitivamente entre en contacto con él, y cosas como matar la boca no se pueden lograr mediante la compra, pero hasta ahora no ha pasado nada. Por lo tanto, Bofenswomen señaló directamente este punto hoy, con la intención de estimular a la Hydra encubierta en Shield. HMM, si la estimulación está en su lugar, quizás todo el buró de Shield, a excepción de unas pocas personas, venga. Después de todo, Shield es en realidad la guarida de una serpiente. Las palabras implícitas de Bofenswomen detuvieron a Natasa, pero volvió a la normalidad en un instante. ¿Dónde está el sello? ¿Por qué no podemos encontrarlo? ¿Puede esto decirnos? Al escuchar esa pregunta, Bofenswomen miró a Natasa, asintió y respondió. El sello necesita chakras para activarse. No puedes encontrarlos sin chakras. ¿En cuanto a dónde está el sello? La respuesta es simple, todo Times Square es un sello. Para ser precisos, Times Square se construyó sobre el sello. A Natasa miró a Bofenswomen en estado de shock. Bofenswomen curvó los labios, ¿cómo puede ser una pequeña foca tan grande como nueve colas? No uses tu mente para pensar en ello. Capítulo 46 Equipo de investigación de agentes, un cuarto. Natasa no creía del todo en las palabras de Bofenswomen, pero ya había usado el dispositivo de transmisión de sonido para transmitirlo por completo al interior de Shield. De repente, hubo mucha discusión en Shield. Entonces Nick Fury encontró el punto ciego. Natasa, pregúntale a Bofenswomen, Natasa inmediatamente hizo lo mismo y miró a Bofenswomen o deberían tener chakras, entonces, ¿cómo encontraron el sello? ¿Qué? Para chakra, escuchando el concepto, siento que es un poder que solo existe en las novelas de fantasía, y Shield también lo ha codiciado. Una vez le preguntaron sinceramente a Bofenswomen si ellos podían controlar el poder de chakra. Después de escuchar a Bofenswomen, negó con la cabeza y se firmemente. No todos pueden obtener chakra. Incluso la gente de Konoha Village, muchas personas no han podido dominar chakra. Además, no podemos confiar completamente en ti ahora, así que ni siquiera pienses en chakra. Bofenswomen estaba decidido a negarse y Shield no tenía nada que hacer. No tenía más remedio que darse por vencido si no quería enojar a Bofenswomen. Pero en este momento, cuando escuchó la pregunta de Shield, Bofenswomen se sorprendió, obviamente no había pensado en esta pregunta. Después de pensar por un momento, dijo solemnemente, no sé esto, tal vez tengan algún método especial. Entonces, debes dejarme unirme a esta investigación. Estoy seguro de que las fuerzas en la oscuridad deben ser fuertes con chakras. En caso de que estén inactivos en la pandilla, ustedes, la gente común, subirán a entregar comida. Además, parecen haber desarrollado algunas nuevas habilidades de chakra. Creo que es necesario que Konoha investigue. Todo lo anterior fue pretendido por Bofenswomen. Por supuesto, él sabía cómo la pandilla de Nueva York lo encontró. Debido a que ese era el cuerpo principal, Wuchen se lo entregó personalmente a Jinbin y le pidió que distribuyera los detectores al líder del equipo. Es un cristal blanco del tamaño de un pulgar. El pequeño cristal blanco solo tiene una función, es decir, cuando llega a un área específica establecida por Wuchen, se volverá rojo. Actualmente, Wuchen solo ha establecido un lugar, y ese es el asiento público en el centro de Times Square en Nueva York. Siempre que cierto pandillero ponga el cristal en ese asiento, el cristal se volverá rojo y las fuerzas secretas que acechan en Nueva York sabrán que el sello de Ninetiles está en Times Square, Nueva York. ¿De dónde vino el cristal de la sonda? La respuesta es simple, es decir, Wuchen usó una carta de deseos para hacerlo. También usó la tarjeta de deseos para crear una gran matriz brillante, suficiente para cubrir todo Times Square, pero de hecho no hay ningún efecto especial. Esa es solo la formación de sello que hizo para adaptarse a la identidad de Kyuubi. La matriz de sellos con solo efectos de luz le costó a Wuchen 500.000 dólares estadounidenses, dos actualizaciones manuales de 200.000 dólares estadounidenses, por lo que solo quedan 1,1 millones. Al detectar 10.000 cristales, hizo directamente 110 y luego le pidió a Jin que los distribuyera a los líderes de la pandilla. En este caso, tal vez la rebelión Kyuubi comience pronto. Wuchen espera con ansias esa escena, porque en ese momento definitivamente aumentará el progreso del juego para Feng Shui Men y Uchiha, lo cual está fuera de toda duda. Wuchen Shui Men lo había dicho y su actitud era firme, por lo que el agente de Shield, naturalmente, no se negaría. Después de todo, Wuchen Shui Men se mudó de Konoha, cuya verdadera fuerza aún no está clara, y también es considerado por los agentes de Shield, y la negativa puede enojarlo. El humilde escudo no quería que esto pasara. Por cierto, esto también es una tarea. Es una tarea que me encargó Shield, si pagas, puedes dármela. Wuchen Shui Men le recordó que todavía quiere agregarle algunos roles más en esta ola. Progreso. Al entendimiento. Aunque se dieron las recompensas, Shield aún emitió una recompensa de medio millón de dólares, que se pagó después de que se completó la tarea. Desde entonces, se logró el objetivo de Wuchen Shui Men. Sin embargo, en este caso, el agente que arregló la investigación tendría que cambiar un poco. Originalmente, Nick Fury planeó organizar a dos agentes que son buenos para acechar en el área de pandillas para investigar. Pero ahora que la capacidad espacial de la puerta de viento de onda está ahí, los agentes con una fuerte capacidad latente no son tan importantes. Después de todo, Wuchen Shui Men puede llegar al destino con solo un clic, y los agentes tienen que caminar con los pies. Por lo tanto, los agentes que van con Wuchen Shui Men deben estar posicionados para apaciguar a Wuchen Shui Men y poder observarlo. De esta manera, quien es más adecuado que Natasha que ha estado con Wuchen Shui Men durante varios días. Así que Black Widow Natasha lo comprobó. Nick Fury escribe y dibuja en la lista de tareas. Después de pensar unos segundos, añadió otro nombre, Phil Coulson. Natasha sola no fue suficiente, Nick Fury decidió enviar también a su confidente, el agente Phil Coulson. Phil Coulson es un agente de nivel de shield, incluso superior a la viuda negra Natasha Romanoff. Capítulo 47 Plan 2, 4. El agente Coulson es casi un modelo para los agentes estadounidenses. Tiene fuertes habilidades de organización y movilidad, y también es experto en armas y lucha. Lo más importante es que el agente Coulson fue presentado por Nick Fury, y es un agente absolutamente confiable. Esta es también una razón importante por la que Alohen Eggman envió a Phil Coulson a unirse al equipo de Natasha y Wuchen Shui Men. Después de confirmar a los candidatos, Nick Fury notificó a Natasha y al agente Coulson por separado. El agente Coulson respondió después de escuchar la tarea y luego condujo hasta el lugar donde estaban Natasha y Wuchen Shui Men, tratando de reunirse con ellos. Y Natasha informó a Wuchen Shui Men de la lista de misiones de Shield, y solo después de asentir con la cabeza, respondió a la oficina de Shui Men. Unos minutos más tarde, los tres hombres se unieron. Con una leve sonrisa en su rostro, Phil Coulson le dijo a Wuchen Shui Men. Muchas gracias por salvar a tantos civiles en el incidencia anterior de Hulk. Wuchen Shui Men también sonrió. Esto es lo que debería ser, no tienes que agradecerte por ello. Wuchen también tiene una buena impresión de Phil Coulson, una buena persona en el sentido puro, por lo que tiene una buena actitud en este momento. Y al ver la actitud de Wuchen Shui Men, el agente Coulson también se sintió aliviado. El objetivo es, en efecto, como está escrito en la inteligencia, hablar bien, tratar a las personas con amabilidad, mientras no lo haga enojar y no haga cosas que acepten su balance final, se lleva bien. Un hombre de gran poder, el agente Coulson ya ha visto a Iron Man. Una cosa que decir es que la personalidad de Tony Stark es muy mala. Cuando entró en contacto con Tony por primera vez, Coulson hubiera querido vencer a Tony si no se hubiera beneficiado de un buen entrenamiento como agente. Afortunadamente, después de convertirse en Iron Man, el carácter de Tony está cambiando lentamente, tiene más sentido de la responsabilidad y su actitud hacia los demás se ha vuelto más amistosa. Escuché que Tony parece haberle dado a un joven que vende hamburguesas una actualización gratuita al vagón restaurante hoy. Realmente cambió mucho. Cada uno determinó que la otra parte era una persona que podía comunicarse y llevarse bien, y la atmósfera entre los tres se relajó. Sentado en la misma mesa, el agente Coulson miró a Natasha, y cuando vio su gesto hacia Bofen Schwimmen, miró a Bofen Schwimmen y dijo, señor Bofen, ¿cuándo actuaremos? ¿Tienes un plan? Si actúas Bofen Schwimmen hizo una pausa. Estaba estimando si el cuerpo principal ya había cerrado el puesto y se había ido a casa. Levantó la cabeza y miró la hora. Eran sólo las 11. Se sintió inseguro y dijo, sin prisa, discutamos qué planear primero y luego almorcemos. Después de todo, hay un buen viejo dicho, no afiles tu cuchillo y cortes madera por error. Coulson y Natasha se miraron y asintieron con la cabeza, sí, así es, discutamos lo primero. De hecho, Coulson y Natasha no estaban acostumbrados a hablar de contramedidas. Debido a que solían obedecer órdenes y obedecer órdenes, sólo pudieron adaptarse a circunstancias especiales. Pero a menudo, hay muy pocas circunstancias especiales, por lo que rara vez tienen este tipo de negociación. En este momento, también están siguiendo las instrucciones de Nick Fury, cualquier cosa que no viole el principio, trata de seguir la ola del viento y el agua, por lo que están de acuerdo. Por supuesto, esto también es una experiencia novedosa. Creo que sería mejor para nosotros colarnos primero y luego atrapar a un tipo pequeño para interrogarlo. Coulson dio una sugerencia más pertinente. Mi sugerencia es similar a la del agente Coulson. Natasha dijo, sin embargo, creo que no deberíamos sorprendernos después de colarnos. Es mejor observarlo en silencio. Investigar la causa de la situación anormal de la pandilla no es una tarea difícil. Sólo porque puede haber algunas potencias de chacra de alguna organización misteriosa, Sheld está dispuesto a confiar la tarea propuesta por la puerta de agua de la ola de viento. La dificultad no es alta, naturalmente es mucho más fácil de manejar. Bofen Schuimen estuvo de acuerdo con las sugerencias de Coulson y Natasha, pero también se opuso a algunas opiniones, es decir, se puede omitir el paso de escabullirse. Bajo los ojos dudosos de los dos, Bofen Schuimen dijo, dejé la marca del dios del trueno en la cocina del infierno. ¿Cómo puedo ir directamente sin colarme? Por cierto, ¿no todos ustedes saben esto? ¿Por qué quieres que lo mencione? Natasha y Coulson están un poco avergonzados, no siempre pueden decir. Estaba demasiado nervioso para llevarme bien contigo, así que no pensé en esto. Afortunadamente, Bofen Schuimen no siguió preguntando, sino que simplemente siguió las palabras y alivió la vergüenza. Entonces se decide que los llevaré directamente a ustedes dos más tarde. Cuando lleguemos a la pandilla, primero observaremos y luego buscaremos oportunidades. Agarra a un tipo pequeño para interrogarlo. Este plan es increíble. Natasha promocionó extremadamente claramente. Obviamente, ella y Coulson idearon este método. Coulson miró a Natasha y, cuando se señaló a sí mismo, rápidamente dijo, este método tiene una alta tasa de éxito. El señor Affen es de hecho el tocaje de cuarta generación de Konoha. Jaja, Bofen Schuimen mostró una sonrisa cordial, que parecía ser muy útil para halagar. Capítulo 48 Acción dividida, tres cuartos. Después de eso, los tres no corrieron muy lejos, charlaron un rato en la cafetería y luego comieron algo casualmente, y eran las doce. Ahora el cuerpo debería poder actuar sin importar lo difícil que sea. Bofen Schuimen pensó de esta manera y luego les dijo a los dos agentes. Iré al baño y nos iremos cuando regrese. Naturalmente, Coulson y Natasha no tuvieron objeciones y vieron a los Bofen Schuimen desaparecer en sus asientos como una luz dorada. Coulson frunció el ceño. ¿Es necesario ir al baño? Natasha extendió las manos, quizás él reconozca el baño. Recuerdo que él hizo lo mismo antes. Por supuesto, Bofen Schuimen no reconoció el baño. Regresaba a su casa para comprobar el estado del cuerpo. Después de regresar, Bofen Schuimen vio que el cuerpo principal empujaba el carrito hacia el restaurante y lo estaban colocando. Al ver esto, Bofen Schuimen inmediatamente descartó su forma de actuar y regresó al clon de sombra Wuchen, y luego descartó al clon de sombra. Wuchen se estancó por un tiempo, pero luego volvió a la normalidad. Bofen Schuimen tenía muy poca fatiga al salir hoy, y Wuchen podía soportarlo a este nivel, y no necesitaba una poción antifatiga. Después de borrar la memoria de Bofen Schuimen, Wuchen tomó una decisión en su corazón. Técnica clon de sombra. Bang bang. Dos nupes de humo explotaron y dos clones de sombra aparecieron fuera del cuerpo de Wuchen. Este es el resultado de su práctica sería en los últimos dos días. La capacidad de control de chakra ha mejorado y los clones de sombra que se pueden separar aumentarán naturalmente. Sin embargo, para el siguiente, solo el cuerpo de Wuchen y un clon de sombra son suficientes, y queda un clon de sombra, y Wuchen tiene la intención de dejarlo continuar practicando. La necesidad de control de chakra nunca será satisfecha. Posteriormente, Wuchen interpretó a Afen Mizuno y dejó que un clon de la sombra interpretara a Uchiha Daito. Los dos personajes se miraron y entendieron lo que sucedió a continuación. Luego, uno se convirtió en luz dorada y desapareció en la habitación, y el otro fue succionado fuera de la habitación por el remolino. Solo quedaba un clon de sombra, Wuchen, en casa. Levantó la mano y se tocó la nariz, sintiendo que el cuerpo principal y el clon eran injustos. Obviamente, todos son iguales, porque quieren que haga un cultivo aburrido, pero ustedes dos pueden fingir que están forzados. El clon no tiene derechos humanos. Cuando Wuchen regresó a la cafetería, vio que su mesa estaba rodeada de gente. Bob Fenshuimen no ocultó sus huellas y, cuando se fue, no le importaban los ojos de las personas que lo rodeaban. Por lo tanto, estas personas que comen melones han reconocido la identidad de Bob Fenshuimen. Brillo dorado. Te quiero. Brillo dorado. Quiero darte un bebé. Frente a este grupo de fanáticos entusiastas, Wuchen frunció el ceño. Después de que Natasha vio esta escena, inmediatamente agarró la mano de Wuchen y dijo. Vamos ahora. Koleson, al costado, también asintió rápidamente, por temor a que Wuchen se enojara y atacara a las personas inocentes. Aunque Wuchen probablemente no hará esto, ¿y sí? Shield no se atrevió a apostar. Al ver a los dos agentes haciendo esto, Wuchen dijo impotente. Soy el tipo de persona que puede matar a personas inocentes ante tus ojos. Olvídalo, no me molesto en preocuparme por ti. Sostuvo la palma de Natasha con su revés, luego extendió la mano y puso su mano sobre el hombro de Koleson, y activó la técnica del dios del trueno. E. En la mesa rodeada de fanáticos entusiastas, solo unos pocos billetes que quedaban en la caja bailaban con el viento. Por otro lado, Uchiha sacó la tierra del vórtice espacial y apareció directamente en la oficina de Hinami. Hinbin está sentado en su oficina para practicar chakras. En los últimos días, se ha pasado todo el tiempo cultivando chakras, salvo una pequeña práctica de clonación y avatar. Incluso duerme solo 3 o 4 horas al día. Se puede describir como muy duro. Al notar la llegada de Hitou, Hin inmediatamente dejó de cultivar, se levantó y se acercó al frente de Hitou, inclinándose respetuosamente, mi señor. Hay respeto en estas palabras y está claro que el estado de Hinbin en este momento ha cambiado de una rendición forzada a una verdadera rendición. La razón de su cambio es simple. Cuanto más practicaba chakra, más Hin podía sentir su propia fuerza, pero esta fuerza no solo no lo hinchó hasta el punto de perder el miedo, y luego traicionó al hombre enmascarado. Por el contrario, esta fuerza le hizo comprender la brecha entre él y el hombre enmascarado. Solo he crecido mucho después de solo cultivar durante unos días, ¿qué pasa con los adultos? Los adultos deben pasar mucho más tiempo practicando chakra que yo. ¿Qué nivel de fuerza debería alcanzar un adulto así? Cuanto más piensa de esta manera, menos siente Hin asombro por el hombre enmascarado. A estas alturas, a sus ojos, el chakra del hombre enmascarado debería ser cientos de veces más fuerte que él mismo. Basado solo en esto, tienes que ser honesto. Además, la marca en mi frente me recuerda que mi vida está en manos de otros. Sí, Taito asintió levemente, luego le dijo a Giné. Vine aquí para ver cómo está el progreso. Este progreso es, naturalmente, una búsqueda del sello de QB en Nueva York. Al escuchar la pregunta de Taito, el corazón de Hin Bin se hundió, bajó la cabeza rápidamente y dijo, lo siento mucho. Mi señor. No hubo respuesta al detectar el mástil. Mirando la moneda de oro en pánico frente a él, trajo la tierra y sacudió la cabeza levemente, Hin Bin, no te preocupes, no te culparé esta vez. Capítulo 49 El señor Kim Nam está enojado, 4, 4. Después de todo, Nueva York es demasiado grande y debería tomar algún tiempo. El hombre de la máscara habló lentamente. Hin también respiró aliviado, pero antes de que pudiera decir algo, el suelo frente a él volvió a hablar. Así que te daré tres días más. Después de tres días, quiero saber dónde está el sello. ¿Tú lo entiendes? Aunque habló claramente, Hin no sintió el poder monstruoso, lo presionó directamente y no se arrodilló con un fuerte apoyo. Entendido, mi señor. Esta respuesta apareció, y la presión y el poder desaparecieron instantáneamente. El hombre enmascarado se sentó casualmente en la silla Hin y dijo, solo tienes tiempo, tienes alguna pregunta en tu práctica. Puedes hablar sobre eso, si puedo ayudarte a responderlo, te ayudaré a responderlo. Hin no dejó escapar un largo suspiro de alivio y luego habló rápidamente sobre algunos de los problemas que encontró. Traer el suelo también les ayudó a responder uno por uno. Entonces, Wuchen, el clon bajo la máscara, tenía una expresión extraña. De acuerdo con las preguntas que Hin acaba de decir, ¿su volumen actual de chakra ha alcanzado el nivel de Zon Ren? Esto es poco más de dos días. ¿Será que Kim no tiene talento para chakra? Es difícil cultivar un hombre de herramientas que nunca traicione, Wuchen, naturalmente, quiere que este hombre de herramientas sea lo más fuerte posible. Así que Wuchen, el avatar, saludó a Hin y le pidió que se acercara y extendiera la palma de su mano. Mirando la mano grande como un abanico frente a él, trajo la tierra y levantó la mano, sintiendo el chakra de la unión dorada. Eh. Efectivamente, está al nivel de Zong Nin. Y no es solo alcanzar el umbral de Zong Nin, sino la cantidad de chakra de Zong Nin mayor. Estaba un poco complacido. Parecía que Hin nació con muchos chakras, lo cual es una buena noticia. Luego, tomó el suelo y retrajo su mano, sacó un papel de prueba de chakra del espacio Shen Wei y se lo entregó a Hin Bin, pellizque el papel en su mano y luego ingrese el chakra. El papel de prueba de chakra se le dio a Hin y se usó, lo que fue decidido por Wuchen anoche. De todos modos, esos papeles de prueba de chakra están inactivos, por lo que es mejor usarlos. Por cierto, cuando tomó esta decisión anoche, también probó sus atributos de chakra, trueno y fuego. Solo quedan estos dos. Por esto, Wuchen estaba muy avergonzado y sintió que había perdido la cara del viajero. Mirando a los viajeros en las casas de otras personas, los atributos de los chakras son generalmente todos los atributos, incluidos el viento, el fuego, el trueno, el agua, la tierra, el yin y el yang. Wai, vergüenza. Aunque Hin Ron tenía un poco de curiosidad acerca de para qué era el papel, naturalmente mostraba obediencia cuando los adultos le decían que lo hiciera. Extendió la mano para tomarlo y luego pellizcó el papel de prueba de chakra para ingresar al chakra. Entonces, bajo la mirada del suelo, el papel de prueba de chakra en la mano de Hin Bin se humedeció lentamente y finalmente todo quedó empapado. Esta. Hin estaba muy sorprendido, este tipo de cosas excedía su rango de aceptación. Al ver esto con el suelo, se movió en su corazón y luego explicó. Este es un papel de prueba de chakra, hecho de árboles que son extremadamente sensibles al chakra. Tiene una sola función, y es juzgar las propiedades del chakra. Chakra tiene cinco atributos, viento, fuego, trueno, agua y tierra. El papel de prueba de chakra reaccionará de manera diferente cuando se encuentre con chakras con estos cinco atributos. El viento romperá, el fuego arderá, el trueno se doblará, el agua se empapará y el suelo se erosionará hasta convertirlo en polvo. Obviamente, los atributos de tu chakra son atributos de agua. En cuanto al uso de los atributos de chakra, es naturalmente una función de moderación y ganancia. Tener el chakra del atributo correspondiente, practicar y liberar el ninjutsu del atributo correspondiente obtendrá el doble del resultado con la mitad del esfuerzo, de lo contrario, el resultado será el doble del resultado con la mitad del esfuerzo. Probablemente eso es todo. Luego, con una sonrisa en los ojos de Daitu, entonces Kinam, tengo mucho ninjutsu de escape de agua aquí, ¿lo quieres? La razón para dar a Jin y probar las propiedades de chakra, y explicar en detalle de esta manera, por supuesto, no es por caridad. Él está aquí para recoger el dinero. Oh no intercambio equivalente, este término es más apropiado. Jin no da dinero, y da oro y fuerza, lo cual está en línea con los principios de vida de Wu Chen. Saquear sin razón no es lo que quiere hacer. Antes de tomar tanto dinero de Jinbin, también fue un intercambio equivalente, más de 15 millones de yuanes, a cambio del poder de chakra y parte del entrenamiento básico de chakra. Esto vale mucho la pena para Jinbin. Al igual que en este momento, después de comprender las intenciones de Wu Chen, Jinbin asintió rápidamente y aceptó rápidamente, por temor al arrepentimiento. Para Jinne, el dinero es lo que Jinne desea, pero la fuerza es lo que Jinne desea. Ahora puedo usar el dinero para comprar energía, y el oro está dispuesto a 100 personas. Eso es bueno, estoy aquí, antes de terminar de hablar, hubo un fuerte ruido desde el fondo del edificio Jinbin. Entonces, cambió la conversación e hizo un gesto a Jin. Hablaré de eso más tarde, abordemos las emergencias primero. Si no me equivoqué, la persona que vino debería estar relacionada con el departamento de gobierno de esta ciudad. Jinne respiró hondo, asintió con la cabeza al hombre enmascarado, luego se dio la vuelta y bajó las escaleras. Su fuerza en cada paso es grande, con capas de poder, asustando a los empleados en el pasillo para que corran. Al mismo tiempo, los empleados miraron al amenazador Jinbin y pensaron, el señor Jinbin está enojado y los que provocan a Jinbin están muertos. Capítulo 50 Encuentro, un cuarto. Cuando Hunchen interpretó a Bo Fenshuimen, quien llevó a Natasha y Coleson a la ubicación de la marca del dios del trueno en el Skitchen, no había nadie a su alrededor. Originalmente, tanto Coulson como Natasha estaban listos para pelear, pero en este momento no tuvieron más remedio que detenerse. Después de que el espacio que habían imaginado se moviera a este lado, podrían encontrar una batalla, después de todo, Hunchen era un lugar de reunión para pandillas. Como resultado, no pasó nada. Coleson y Natasha pensaron que era una situación anormal, pero en opinión de Hunchen, esta era una situación normal. Debido a que todos los gánsteres están buscando la ubicación del sello de nueve colas, naturalmente no se quedarán en Hunchen. Al buscar el sello de las nueve colas, Hunchen, donde se encuentran los gánsteres, es naturalmente la primera parada. Inspeccionaron cada centímetro de tierra en Hunchen con el cristal de detección, y luego de confirmar que el sello no estaba aquí, se fueron a otros lugares. Por lo tanto, la cocina del infierno, que estaba llena de basura aquí, rara vez está tranquila en este momento. Hunchen está en silencio, lo cual es conveniente para la investigación. Como resultado, bajo la mirada de Hunchen, Natasha y Coleson demostraron sus habilidades como agentes y seleccionaron algunas tiendas sospechosas de pertenecer a pandillas, abrieron la puerta sin romper la cerradura y luego investigaron y recopilaron pruebas. Sin embargo, aunque el proceso de investigación transcurrió sin problemas, el progreso de la investigación fue casi nulo. Porque no investigaron nada. Esto se ha repetido durante tres o cuatro casas, lo que hizo que Coulson y Natasha fruncieran el ceño. Al ver esto, Hunchen no pudo evitar recordar, si yo fuera una fuerza secreta, definitivamente buscaría a la serpiente local más grande de Nueva York, no a estas pequeñas pandillas. Entonces, me gustaría preguntarles a los dos agentes. ¿La pandilla más grande de Nueva York es Wadganster? ¿Quién los conoce a ustedes dos? Al escuchar el recordatorio de Hunchen, Natasha y Coleson se dieron cuenta de repente. La pandilla de Golden Gang. Entonces ve a la pandilla de Jimbin. Hunchen tomó una decisión final. La razón por la que no me lo recordé al principio fue, naturalmente, para retrasar el tiempo. Pero no se puede retrasar demasiado, por lo que no hice nada, tal vez después de este tiempo, la misión haya terminado, no aumentaré el progreso de la actuación. En ese caso, sería una pérdida. Así que los tres fueron directamente a la puerta de Fish Mansion en Golden Union. Mirando a las personas ocupadas en el edificio, Coleson y Natasha se miraron entre sí. Mientras pensaban en cómo ingresar a la investigación, Wunchen dijo directamente. Entra. Aquí están todos los pandilleros malvados, no hay necesidad de tener piedad de ellos. Coleson estaba a punto de refutar y presentar objeciones, y la voz de Nick Fury salió de sus auriculares. Promételo, Coleson. Esto es solo un gánster. Jim tenía las manos y los ojos abiertos al cielo, pero de hecho había gánsteres bajo sus manos. Y, frente a los verdaderos ejecutivos de alto nivel, ¿qué es Hindong? Como resultado, Natasha y Coleson dispararon directamente. No usaron armas de fuego y derribaron directamente a todos los que los bloqueaban, abriendo el camino a Wunchen. Wunchen se mantuvo firme entre los dos y, de vez en cuando, abrió las balas disparadas a su alrededor. Al ver a más y más personas alrededor, Natasha se mordió a los dientes y les gritó a Coleson y Wunchen. Ustedes dos vengan detrás de mí, limpiaré la cancha. Después de hablar, Natasha dio un paso adelante, sacó una cosa parecida a una granada de la cintura de las medias, tiró de la lengüeta y la arrojó. ¡Bum! La granada explotó, pero no estalló, como si fuera una bomba de choque. Natasha parecía estar usando algunos dispositivos de protección y no se vio afectada, mientras que Coleson y Wunchen estaban detrás de ella y la influencia era débil. Sin embargo, al ver la esbelta figura de Natasha, Wunchen no pudo evitar girar la cabeza. Después de todo, es un joven de unos 20 años y su energía aún es algo vigorosa. Bueno, la autorización está completa. Junto con Coleson, todos estaban maquillados con un cuchillo de mano y completamente aturdidos, dijo fácilmente Natasha. Pero antes de que Coleson y Wunchen dijeran algo, el ascensor no muy lejos se abrió lentamente. Apareció una figura de carne y hueso de 2 metros de altura. Hinbin. Los dos agentes reconocieron su identidad a la vez, y luego sus expresiones cambiaron. Estaba claro que Hinbin, como emperador del inframundo, no solo tenía razón, sino que no se debe subestimar su propia fuerza. 3. Agentes. Hin yao miró a Coleson y Natasha para determinar sus identidades, pero cuando vio a los bofenshu y men de Wunchen, no pudo evitar saltar. ¿No es alguien cuya fuerza es igual a la de un adulto? Originalmente tenía la intención de matar a los invasores directamente, pero ahora Hin no se atrevió a moverse. Al ver esto, Wunchen levantó la mano y agitó. Ustedes, la gente común, luchan por su cuenta y no intervendré. Ustedes tres son libres, iré a otros lugares para ver, antes de que Wunchen terminara de hablar, vio aparecer un remolino detrás de Hinbin, y luego el hombre enmascarado se paró lentamente detrás de Hinbin. Al percibir la llegada del hombre enmascarado, Hin Dongxian vio al salvador, se sintió aliviado y lo saludó apresuradamente. Mi señor. El hombre enmascarado agitó la mano, pero sus ojos solo miraban a los bofenshu y men de Wunchen, ustedes, Konoha, son realmente perros sarnosos y gusanos de mierda. Capítulo 51 Pelea, 2, 4. Cuando Hin asintió y se inclinó ante el hombre enmascarado, Coleson y Natasha solo sintieron que la información que habían aprendido sobre Hinbin era una noticia, falsa. ¿El rey del inframundo? ¿Rebotoso? ¿Fideos fríos y negros? ¿Matar sin pestañear? Un crisantemo casi sonrió en este rostro. Dime, ¿esta es la unión dorada que conocemos? Pero tras el asombro, Coleson y Natasha rápidamente adivinaron por qué Kimo estaba así. ¿Es este hombre enmascarado la potencia de chakra de las fuerzas secretas mencionadas por Bo Feng Shui Men? Coleson y Natasha se miraron y vieron pensamientos similares en los ojos del otro. Como resultado, los dos encendieron el dispositivo de transmisión de sonido que llevaban y transmitieron todos los sonidos en este momento a Shield. Justo antes de la batalla, estaban preocupados por dañar la máquina, por lo que apagaron. Wunchen notó los movimientos de estas dos personas, pero los ignoró. En este momento, el Bo Feng Shui Men que tocó estaba prestando atención, enfocando toda su atención en el hombre enmascarado frente a él. Natasha nunca había visto a Bo Feng Shui Men así. No importa qué tarea fuera antes, Bo Feng Shui Men podía completarla fácilmente, lo que provocó que su actitud fuera perezosa. Aunque en la superficie estaba haciendo la tarea con seriedad, pero Natasha, que se las arreglaba día y noche, podía sentir que no había hecho todo lo posible. Pero en este momento, Bo Feng Shui Men finalmente se puso serio, como si hubiera visto a alguien igualado con él. El hombre enmascarado todavía está hablando y odiando, dondequiera que vayamos, seguirás donde quiera que vayamos. Es como un bebé pidiendo leche. Wunchen entrecerró los ojos ligeramente, su expresión se volvió peligrosa, no esperaba que realmente hubiera una fuerza haciendo cosas en secreto. Soy la cuarta generación de Naruto Naruto Feng Shui Men de Konoha, ¿quién eres tú? Al escuchar esto, el hombre enmascarado entrecerró los ojos levemente, ¿quieres saber quién soy? No hablaré si gano. Después de la conversación, dos shurikens se dispararon hacia Wunchen. La velocidad del shuriken fue extremadamente rápida, y la trayectoria pasó por los cuellos de Coleson y Natasa, y finalmente perforó hacia Bo Feng Shui Men. Al ver esto, Wunchen reaccionó rápidamente y bloqueó directamente a los dos agentes con una técnica instantánea. El tridente en su mano no giró y voló dos shurikens con dos golpes. Din Din. El shuriken que salió volando permaneció intacto en su fuerza, directamente clavado a la pared, sumergido por la mitad. Coleson y Natasa estuvieron asustados por un tiempo, si no hubiera sido por Bo Feng Shui Men para volarlos con shurikens, y si estos dos shurikens los golpearon, no sería sorprendente que murieran bajo estos dos shurikens. En ese momento, el hombre enmascarado dio un paso adelante y comenzó a sellar rápidamente. Al ver a Jin Fa, la expresión de Bo Feng Shui Men cambió. Sin explicación, agarró a Natasa y Coleson por los hombros y activó la técnica Flying Thunder God. Al mismo tiempo, una enorme bola de fuego apareció frente al hombre enmascarado, que llenó directamente el corredor y explotó hacia la ubicación original de Bo Feng Shui Men y otros. Estallido. Las furiosas llamas ardían y las paredes explotaron con grandes agujeros. Jin Bin se sorprendió al ver esta escena y se sorprendió de que cuando los adultos limpiaron al demonio verde y a otros ese día, deberían haber conservado sus manos. De lo contrario, con el poder de esta llama, los Green Devils y otros villanos definitivamente morirían en el acto. Mi señor, tus llamas son tan poderosas. Jin Bin lo elogió rápidamente, pero el hombre enmascarado no respondió. Extendió la mano directamente y agarró la ropa de Jin Bin, y luego apareció el remolino y lo succionó a él y a Jin Bin. En las calles de Edge Kitchen, las tres personas reaparecieron en el lugar donde estaba la marca del dios del trueno cuando Bo Feng Shui Men y otros llegaron por primera vez. Wow. Wu Chen soltó a Coleson y Natasa, dejando que ambos se apoyaran en la pared para respirar. La razón por la que el ninjutsu espacial es difícil de llevar adelante, además de la necesidad de talento espacial, que es difícil de dominar por otros, es el problema de la adaptabilidad física. La gente común no puede soportar en absoluto si realizan movimientos espaciales dos o tres veces consecutivas. La mayoría de las personas vomitarán directamente, y algunas personas con un físico más fuerte colapsarán y jadearán. Obviamente, Coleson y Natasa tienen un físico bastante bueno. ¿Por qué querías esconderte justo ahora? Coleson, que estaba disminuyendo la velocidad, preguntó sin entender, pero antes de que Wu Chen pudiera responder, vio una explosión de llamas en el corredor en la parte inferior del edificio Fisk en la distancia. El ruido ensordecedor y la llama ardiente hicieron que Coleson se diera cuenta de que él y él se habían salvado de nuevo. Gracias. Natasa le agradeció seriamente. Pero Wu Chen agitó la mano. Aún no ha terminado, estamos peleando entre nosotros, y los chakras de los demás están contaminados entre sí, y no podemos escapar en poco tiempo. Naturalmente, Wu Chen mintió. La marca de chakra existe, pero el suelo es simplemente inútil, por lo que no hay necesidad de luchar en poco tiempo. La razón para decir esto es permitir que la gente de S.H.I.E.L.D. vea la fuerza de la organización con no a Villaje y a Katsuki. Se puede decir que, a excepción de unos pocos villanos en el mundo de Marvel, sin importar si son héroes o villanos, otros no son los oponentes de Mizumon y Uchiha. Después de todo, la habilidad del ninja es realmente extraña. Pero si no hay oponente, ¿cómo podemos hacer que los demás sepan en qué es mejor el ninja? Por lo tanto, la batalla entre ninjas debe aparecer. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 52 Reprimir, 3 cuartos. Aunque planeaba tener una batalla de poderosos ninjas hoy, Wu Chen no tenía la intención de comenzar la rebelión de las 9 colas hoy. Debido a que S.H.I.E.L.D. realmente no sabía cuán poderosos eran los ninjas, ni siquiera tenían la intención de movilizar a los neoyorquinos para que se fueran. ¿Cómo puede funcionar esto? Aunque Wu Chen podía controlar su fuerza golpeando su mano izquierda con su mano derecha, el QB convocado por la carta de invocación era completamente QB. No sorprende que la ciudad de Nueva York sea destruida si uno no tiene cuidado. A Wu Chen le preocupaba que la rebelión de las 9 colas lesionara accidentalmente a ciudadanos inocentes. Esta no es su madre, pero él no quiere implicar sus propios asuntos a demasiadas personas inocentes. Este es el resultado final de Wu Chen. Si una persona no tiene un resultado final, se volverá más terrible que un villano. Por supuesto, las personas inocentes que Wu Chen no quiere implicar no incluyen a personas de fiestas malvadas, punks, villanos, etc. Por lo tanto, la batalla de hoy de poderosos ninjas debe ser tan poderosa que S.H.I.E.L.D. se dé cuenta claramente de cuán poderosos pueden ser los ninjas. Esto permitirá que los neoyorquinos se muden. Entonces Wu Chen puede comenzar la rebelión de las 9 colas con tranquilidad, recolectar dinero y progresar en el juego. Al escuchar lo que dijo Wu Chen, Koleson, Natasha e incluso el grupo de expertos y Nick Fury que estaban analizando e investigando en S.H.I.E.L.D. se sorprendieron. Antes de que pudieran decir algo, Wu Chen continuó. Sin embargo, esto es exactamente lo que quiero. No es mi estilo correr sin pelear. Además, soy el ocaje de cuarta generación de Konoha. Las palabras de Wu Chen están llenas de confianza, esta es la confianza que solo puede brindar una fuerza fuerte. Después de escuchar a Nick Fury, inmediatamente ordenó, envía un dron a A.S.K.I.E.L.D. para investigar. Asegúrate de tomar una imagen clara. Zumbido. Tres drones salieron volando del edificio Trident de la sede de S.H.I.E.L.D. y se dirigieron rápidamente a A.S.K.I.E.L.D. Efectivamente, como dijo Wu Chen, apareció el vórtice espacial y el hombre enmascarado lo persiguió con oro. Al ver a los dos persiguiéndolos, Koleson inmediatamente le dijo a Wu Chen. Señor Bosen, ¿estás seguro de derrotar al hombre enmascarado? Cuando Wu Chen escuchó esto, respondió, 7% seguro. Bueno, Natasha y yo tenemos a Jinbin, no tienes que preocuparte por nosotros. Koleson también estaba guiñando bastante, vio este tipo de batalla extraordinaria, él y agentes como Natasha no tenían espacio para intervenir. En lugar de intervenir casualmente para permitir que Wu Chen Shuimen los distraiga y los proteja, es mejor que arrastren directamente el otro poder de combate del oponente para evitar que perturbe la batalla de Wu Chen Shuimen. El hombre de la máscara también prestó la misma atención. Mirando a Jinbin, el hombre de la máscara señaló a Koleson in a Natasha y dijo, Jinbin, déjame ver los resultados de tu práctica. Si estoy satisfecho, puedo darte un ninjutsu adecuado para ti de forma gratuita. Jiné estaba extasiado, su espíritu de lucha aumentó enormemente y miró a los dos agentes. De repente, el espacio en el campo parecía estar dividido en dos partes. Una parte es que dos agentes están luchando contra el enorme Jinbin, y la otra parte es Wu Chen Shuimen y el hombre enmascarado uno frente al otro. En ese momento, el avión teledirigido de Shiel llegó justo a tiempo. Acompañado por el sonido del zumbido de la hélice, parecía como si sonara el cuerno de guerra, y los dos campos de batalla comenzaron a pelear instantáneamente. Natasha y Koleson finalmente sacaron sus pistolas. Juzgaron que con el tamaño de Jinbin, debían ser un tipo con gran fuerza y superpoder defensivo, pero de baja velocidad. Bajo esta circunstancia, si no producen armas letales, probablemente ni siquiera podrán romper la defensa, y mucho menos derrotar o someter al oro. Mirando a los dos agentes con armas, Jiné sonrió con severidad. Las armas de fuego pueden causarle daño ahora, pero el problema es que tienes que golpearlo primero. Con chakra, la velocidad de movimiento de Jinbin ha aumentado considerablemente, y ya no es el poderoso pero lento Rosan. Aunque no podía ser más rápido que una bala, era más rápido que la velocidad a la que los dos agentes podían girar sus armas. Mientras evites la dirección del arma, nunca te dispararán. Sin embargo, aunque sabía que tenía una fuerza aplastante contra los dos agentes, Jin no tenía la intención de terminar la batalla de inmediato. El primero es su naturaleza cautelosa. Primero quiere ver la fuerza de los dos agentes y luego actuar después de confirmar su fuerza. La segunda es que Jinbin también quiere ver la batalla entre el enmascarado y la puerta de agua, el tipo de batalla que usa el ninjutsu de chakra, esa es la verdadera batalla. Por lo tanto, tiene una mente y tres propósitos, jugar con los dos agentes mientras evita que repentinamente se vuelvan violentos y se sometan, mientras observa en silencio la batalla a su lado. En comparación con Jinbin, la presión de Natasa y Koleson puede ser demasiado. No esperaban que el tamaño de Jinbin pudiera correr tan rápido. Mirando la luz azul bajo los pies y las manos de Jinbin, los dos adivinaron un hecho terrible. Jinail realmente dominó chakra. Además, el efecto de chakra en el aumento de personas es tan grande. Wuxia presta atención a la batalla en Bofenshuimen, incluso si es un partido de dos contra uno, Koleson y Natasa están completamente concentrados. Debido a que son un poco descuidados, Jin los abofeteará y los abofeteará. Capítulo 53 Ese tipo de familia decadente también es Wuxian prestó más atención a la batalla entre Jinbin y los tres, pero aún se prestó más atención al hombre enmascarado. Incluso si sabía que él era todo lo contrario, Wuxian estaba un poco entusiasmado en este momento. ¿Cuál es el punto de aplastar siempre el juego? Igualmente emparejado es la batalla más emocionante. Además, Wuxian también quería intentar ver hasta qué punto puede desempeñar el papel del personaje. Y en este momento, se acerca la situación igualada. La adrenalina se disparaba, y Wuxian sacó a un hombre con máscara Kunakata de tres puntas y le disparó. El enmascarado levantó levemente la cabeza, sacó una delgada cadena y la sacudió dos veces, con un aire de descuido, como si no pusiera Wuxian en sus ojos. Cuando el Kunai del trigémino se acercó a él, el hombre enmascarado no se escondió, sino que observó en silencio al Kunai especial que se acercaba rápidamente. Esta escena hizo que todos en Shield fruncieran el ceño. Los think tanks hablaron mucho. Este hombre enmascarado es demasiado grande. Incluso si se atreve a enfrentarse a Wuxian así, morirá. No lo creo, tiene mucha confianza, debería tener algunos medios y su fuerza no es débil. Solo Nick Furi miraba fijamente la pantalla, pareciendo querer ver la cara debajo de la máscara del hombre enmascarado. Eh. La luz dorada de este Joy Wuxian se acercó al hombre enmascarado desde donde estaba parado. Extendió su mano para agarrar el Kunai del trigémino en vuelo, y apuñaló con fuerza el cuello del hombre enmascarado. Efectivamente, Bob Fenshuimen es muy fuerte. Uno de los think tanks que vio la transmisión en vivo en Shield una vez más enfatizó su punto de vista. Sin embargo, la situación en el campo no siguió como esperaba, el enmascarado fue decapitado y se eliminó una crisis. Vi que la mano de trigeminal Kunai Bob Fenshuimen atravesó el cuello del hombre de la máscara, como si el hombre de la máscara no existiera. ¿Qué está pasando? Nick Furi finalmente no pudo sostener su rostro. Gritó al grupo de expertos. Analicen esta situación rápidamente. El interior de Shield de repente se volvió desordenado. En ese momento, el hombre enmascarado se movió. Se inclinó hacia adelante, sosteniendo ambos extremos de la cadena con ambas manos, y luego atravesó el cuerpo de la puerta Bob Fenshu y siguió corriendo. Guau. La cadena fue lanzada alto, formando un arco perfecto en el aire. Mirando la cadena que se aproximaba, Bob Fenshuimen de Wu Chen parecía no haber visto ninguna anormalidad y no escapó, por lo que se enredó en la cadena. En otras palabras, esta situación es demasiado tarde para escapar. Por un tiempo, intercambios ofensivos y defensivos. Poniendo la cadena en una mano, el hombre enmascarado comenzó a sellar, escape de incendios, fuego de dragón. Guau. Bajo la mirada de Shield y otros, la llama que apareció de la nada se generó desde el final de la cadena, y luego siguió la cadena y se precipitó hacia Bob Fenshuimen. Obviamente no hay material combustible en la cadena, pero la llama está ardiendo y las ondas de llama se elevan a 3 o 4 metros de altura. Al ver que la llama está a punto de golpear a Bob Fenshuimen, una tragedia está a punto de ocurrir. Con un golpe, Bob Fenshuimen se convirtió en una silla, se liberó de los grilletes de las cadenas y apareció al costado del camino no muy lejos. Cirugía de reemplazo. Boom. La silla de madera fue golpeada directamente por la llama y se convirtió en una bola de fuego ardiente. Esta situación desconcertó al grupo de expertos de Shield. No podían entender cómo este hombre enmascarado podía hacer esto. El Bob Fenshuimen interpretado por Uchen también finge ser incomprensible en este momento, su expresión es solemne, sus ojos están pensando. Después de un tiempo, Uchen imprimió directamente. Escape del viento, gran avance. Un gran viento salió de la boca de Uchen y golpeó al hombre enmascarado que estaba cerrando las cadenas. Winscape Breaktroup no solo sopla un huracán, sino también una pequeña hoja de viento mezclada con el viento, suficiente para cortar al enemigo. Pero debido a su falta de potencia, este mercado quirúrgico se utiliza para limpieza y pruebas. En este momento, es el proceso de Uchen demostrarse a sí mismo para probar al hombre enmascarado. Efectivamente, el hombre enmascarado no escapó y saludó directamente al huracán directamente. Sin embargo, las cadenas en su mano que se suponía que debían bailar en el viento bajo este huracán no se movieron en absoluto. Incluso la ropa del hombre enmascarado no se movió. Al ver esta escena, pensó Bo Feng Shui Men de Uchen. El Tintan de Shield se está volviendo loco. ¿Qué diablos es esta habilidad? Obviamente puedes atacar a la gente, pero no puede ser atacado. ¿Qué método tan invencible es este? No se asusten, definitivamente no es absolutamente invencible, analícenlo con cuidado, muchachos. En el campo, el hombre enmascarado habló lentamente después de que Uchen detuviera el huracán. ¿Es este el ocaje de Konoha? Pero eso es todo. Si solo tienes este nivel, no tengo tiempo para seguir jugando contigo. Después de todo, el enmascarado cerró las cadenas, levantó la mano y sacó el abanico del grupo Uchiha del remolino. En este momento, el escarlata Shalunyan en sus ojos brilló, lo que hizo que Bo Feng Shui Men no pudiera evitar gritar. Shalunyan. ¿Eres del clan Uchiha? ¿Eh? Ese tipo de familia decadente es digna. El hombre enmascarado dijo con desdén. Deja de decir tonterías, ocaje de Konoha Villaje, tómalo. Sostuvo el abanico del grupo en alto, y al mismo tiempo activó el hechizo, escape de incendios ráfaga de viento explosivo. Capítulo 54 Ninja que hizo desastres naturales, un cuarto. Cuando la voz masculina enmascarada cayó, una serpiente gruesa y ardiente apareció de repente frente a él, en espiral hacia Wuchen. El espacio está distorsionado, lo que acelera aún más la velocidad de la serpiente de fuego. Y, con la extensión de la serpiente de fuego, su volumen se está expandiendo rápidamente, y pronto alcanzó el nivel de dos o tres metros de diámetro. Pero esto aún no había terminado, el hombre enmascarado de repente ordenó que el abanico del grupo Uchiha se mantuviera en alto, y un viento inexplicable se mezcló con la serpiente de fuego, haciendo que la serpiente de fuego se disparara nuevamente. Con rapidez. Con un diámetro de decenas de metros, nació la serpiente ardiente como una pitón terrenal, e instantáneamente llenó las calles de Edge Kitchen. Al ver esta escena, Wuchen nunca pensó en resistirse. Directamente activó la técnica del dios del trueno, se acercó a Natasa, levantó el pie y pateó a Jin en el aire, y al mismo tiempo agarró a Koleson y activó la técnica del dios del trueno nuevamente. E. El bloque a unos pocos kilómetros de distancia no está lejos de donde vive Wuchen. En cierto techo, los tres Wuchen miraron la cocina del infierno, que estaba completamente llena de llamas, con expresiones encontradas. Wuchen no esperaba que la escalera de incendios ninjutsu de nivel B, la ráfaga de viento, el poder de la tierra y el fanático del grupo Uchiha pudieran lograr tal efecto. Edge Kitchen cubre un área de varios kilómetros cuadrados, y la mayor parte está envuelta en llamas en este momento. Aunque la trama de Naruto también usa este truco con Uchiha Madara en la historia de Naruto, la salida de incendios lanzada conjuntamente por los dos requiere que toda la coalición ninja resista con una salida de agua. Pero Wuchen no esperaba que el cinturón de suelo actual pudiera hacer eso. Obviamente, el fanático del grupo Uchiha jugó un papel importante en esto. Sin embargo, funciona muy bien. Seguramente todos en Shield pueden reconocer claramente el poder destructivo de los ninjas. El objetivo principal de esta ola se ha logrado. Natasha y Coleson miraban la escena como un desastre natural con la boca atónita. No podían imaginar que el ninja pudiera alcanzar este nivel. Creando directamente llamas quemadas a través de unos pocos bloques. Temblando, Natasha sacó su teléfono móvil para hacer una llamada de emergencia, pero Coleson la detuvo. Si no derrotas a la persona que provocó el incendio, la llama volverá a aparecer. Al mismo tiempo, Shield guardó silencio, del tipo que se puede escuchar claramente incluso cuando una aguja cae al suelo. Gilian, el hombre enmascarado dejó de continuar liberando a Urodun, y un miembro del grupo de expertos de Shield emitió una voz temblorosa. Falso, falso. ¿Cómo pueden los humanos hacer este tipo de nivel? Secretario, sugiero que los neoyorquinos sean evacuados de la ciudad lo antes posible. Al menos no puede haber civiles en Times Square. Finalmente, alguien hizo sugerencias que Wu Chen quería ver. Nick Fury estaba pensando con la barbilla. Jefe, todavía necesita pensar en eso. El campo de batalla final debe estar en Times Square. En tales batallas no humanas, la posibilidad de que la gente común sobreviva es cero. El miembro del grupo de expertos hablaba mientras señalaba la pantalla grande. Mira el bloque en Hell's Kitchen. Incluso si el hombre enmascarado ya no prende fuego, todavía hay un incendio muy grave. Si el fuego no se apaga a tiempo, es probable que se convierta en un incendio que queme todo Nueva York. Todavía no entiendes esto. Al escuchar esto, Nick Fury se puso feo. Presionaré al gobierno. Luego, Nick Fury le dijo a su auricular. Agente Coulson, dele su auricular a Bofen Schuimen. En el techo, Coulson se quitó los auriculares y se los entregó a Wu Chen. Wu Chen levantó las cejas y se hizo cargo de los auriculares. Señores Bofen, ¿aceptas la comisión ahora? Conectar. Entonces, en mi propio nombre, te confío que derrotes al hombre enmascarado lo más rápido posible y pagues un millón de dólares. Nick Fury apretó los dientes, al mismo tiempo, la tarea de prevenir Nine Tiles o sellar Nine Tiles, sí aumentará las recompensas de la tarea. De 10 millones a 20 millones. Los otros 10 millones se pagarán después de que se complete la tarea. Ok. Wu Chen respondió claramente. No tiene por qué no estar de acuerdo. Encargado por Nick Fury, Wu Chen quería hacer esto, y la batalla de hoy debería terminar después de que el hombre enmascarado mostrara una devastadora escalera de incendios. En cuanto al aumento de las recompensas de la misión Rebelión Kyuogi, esto es aún más inesperado. Al devolverle los auriculares a Coleson, Wu Chen levantó la mano y le dio unas palmaditas en el hombro a Coleson, y les dijo a los dos. Veámoslo aquí. Déjame tomar el resto. Coulson asintió muy obedientemente. Tenía una comprensión completa de sus propias habilidades y sabía que la situación actual no era algo en lo que pudiera intervenir. Por el contrario, era Natasha, su expresión estaba un poco enredada, con una mirada un poco preocupada, señor Bofen. Sin embargo, Wu Chen no le dio la oportunidad de actuar tan duro, activó directamente la técnica de Flying Thunder God, convirtiéndose en un destello dorado y se fue. Punto 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 Natasha frunció la boca. Al regresar a las calles de Edge Kitchen, Wu Chen miró las escenas circundantes como un purgatorio de magma y no pudo evitar abofetearse, ya pasó un poco. Mirando hacia arriba y viendo que el Drone Shield todavía estaba funcionando, Wu Chen no se detuvo y atacó directamente al hombre enmascarado no muy lejos. Capítulo 55 Debilidad 2, 4 Todavía era trigeminal Kunai, Wu Chen disparó un trigeminal Kunai al hombre enmascarado. Inmediatamente después, toda su persona se convirtió en una luz dorada, agarrando el Kunai del trigémino que se acercaba rápidamente al enmascarado, y luchó contra él. Cascabel, el Kunai del trigémino y el abanico del grupo Uchiha lucharon, haciendo un claro sonido de oro y hierro golpeando. Bajo la mirada de la gente de Shield, Bofen Shui Men de Wu Chen está actualmente involucrado en una feroz pelea cuerpo a cuerpo con el hombre enmascarado, como si uno de los dos fuera a ser atacado por un arma en el próximo segundo, y él será gravemente herido y muerto. El área circundante todavía está ardiendo en llamas, y hace que la batalla en el campo enrolle una flor de llama de vez en cuando, lo cual es particularmente hermoso. En ese momento, tenían una comprensión más profunda de la profesión ninja. Los ninjas no solo poseen y dominan el poder del ninjutsu que destruye el mundo, sino que también poseen una fuerza física y una habilidad cuerpo a cuerpo que la gente común no puede igualar. Incluso si los dos no usan ningún ninjutsu, serían derrotados fácilmente por los mejores agentes de Shield contra ellos. Sin embargo, justo cuando los dos estaban luchando con sus cuerpos en un punto muerto, los ojos del agente de Shield de repente se condensaron, e inmediatamente llamaron a Koleson y Natasa, agente Romanov, agente Koleson, e inmediatamente apoyen a Bofen Shui Men, inmediatamente. La razón por la que estaban tan ansiosos era porque Hinn no sabía cuando se coló detrás del grupo de batalla de dos hombres. Sostuvo la piedra en alto, haciendo un gesto para matar a Bofen Shui Men. En este momento, aunque Bofen Shui Men de Wuchen notó esto, no podía preocuparse por Hinn Bin. Estaba enredado por el hombre enmascarado y no podía distraerse. Una vez que se distrae a la fuerza, es cuando revela sus defectos y pierde. Obviamente, Shield también sabía esto e inmediatamente llamó a Koleson y Natasa. Como resultado, los dos agentes, Koleson, que tenía mejor puntería, recogió de inmediato la pistola que le había dado Natasa, apuntó con ambas armas a Hinn Bin y disparó sin dudarlo. Felicidad. Hinn bloqueó la bala con la roca en la mano, pero debido a esto perdió la oportunidad de atacar a Wuchen. En este momento, Natasa, que es capaz de combatir cuerpo a cuerpo, se deslizó escaleras abajo y trotó hacia el campo de batalla. De repente, Hinn no quería ayudar al hombre de la máscara a derrotar la idea de Bo Fenshuimen que cayó en un lugar vacío. Incluso si Coulson y Natasa perdieran ante la unión dorada de Chakra, aún podrían ser retenidos por la fuerza. Al notar las acciones de los dos agentes, Wuchen sonrió a los dos Koleson y luego se alejó del hombre enmascarado. Lo he entendido completamente. Wuchen dijo con confianza. La debilidad de tu chico. Oh, el hombre enmascarado parecía incrédulo, parece que el ocaje de Konoha no solo es descarado, sino que también le gusta hablar en grande. Luego, te derrotaré. Wuchen parecía no haber escuchado la charla basura del hombre enmascarado. Apretó el kunai del trigémino en su mano y corrió hacia el hombre enmascarado. Si puedes hacerlo, vamos. El enmascarado tampoco mostró ninguna debilidad. Sostuvo un extremo de la cadena en una mano y el abanico conectado a la cadena en la otra, y se quedó listo. Los cambios en el campo, así como las palabras despiadadas lanzadas por la puerta Bo Feng Shui, fueron claramente vistas por la gente de Shield. El transmisor de sonido y la cámara del dron, ninguno de ellos resultó dañado. Los think tanks de Shield comenzaron a hablar de nuevo. ¿Crees que Bo Feng Shui Men puede derrotar a este hombre enmascarado? Creo que es horrible. La habilidad de este hombre enmascarado es muy engañosa. Si quiere, puede esconderse para siempre sin que nadie lo lastime. Aunque el Bo Feng Shui Men es poderoso, ¿cómo puede golpear al hombre enmascarado virtual? ¿Difuminar? ¿Sí? Este es el nombre que le di a la habilidad del hombre enmascarado. Mientras el corazón del enmascarado se mueva, será inmune a cualquier ataque. ¿No es esto un borrón? Blur, este nombre es realmente muy apropiado. También creo que Bo Feng Shui Men puede estimular al hombre de la máscara en este momento. No tiene forma de derrotar al hombre de la máscara. Más uno más uno. Eh. Solo espéralo. Bo Feng Shui Men no es el tipo de persona que habla en voz alta. Dijo que si puede vencerlo, debe haber una manera. También hay fanáticos de Bo Feng Shui Men dentro de Shield. Es una afinidad con Shield. Las dos partes que apoyaban a Bo Feng Shui Men y las que sentían que Bo Feng Shui Men solo estaba asustando al hombre enmascarado, inmediatamente se pelearon en la sala de reuniones interna de Shield. En el transcurso de su disputa, la situación en la pantalla grande de la sala de conferencias cambió. Sin embargo, este cambio no es de Bo Feng Shui Men y Mask Man, sino de Giné. Las habilidades de lucha de Natasha son muy altas, por lo que con la ayuda de los disparos de largo alcance de Colesón, ella y Giné están igualados. Luego, usó el equipo de la gente, pisoteó la planta de su pie y una punta de 5 o 6 centímetros de largo salió de su dedo del pie. Aparecieron los picos, con la luz de las gotas de agua brillando sobre ellos, obviamente más que simples picos. Natasha aplicó un medicamento anestésico en los picos, siempre que el medicamento ingrese al sistema de circulación sanguínea humana, inmovilizará al enemigo en unos pocos segundos. Capítulo 56 Dios del Trueno Volador segundo. Tres cuartos. Por lo tanto, después de usar los picos, el estilo de lucha de Natasha cambió. Quería sacrificar un pequeño precio y luego perforar la piel de Jinbin con una púa para paralizar a Jinbin y ganar la batalla. Jin no parecía ser consciente de sus intenciones y se comió el anzuelo tontamente. Natasha expuso deliberadamente el defecto, la posición lateral de su cintura. Giné lo golpeó directamente. Haz clic. Se escuchó el sonido de una fractura crujiente, y Gin y este golpe también rompieron tres o cuatro costillas de Natasha. Soportando el dolor, Natasha golpeó su pie y pateó, y la punta estuvo a punto de perforar el cuerpo de Jinbe para completar un golpe fatal. Pero en este momento, Gin mostró una sonrisa extraña, técnica sustituta. Estallido. El enorme cuerpo de Ginbin desapareció y en su lugar apareció una estaca de madera. Esta es una estaca de madera que Gin preparó con anticipación, porque sabe que la técnica sustituta es mejor para ser reemplazada por una estaca y el operador, por lo que colocó muchas estacas cerca. Desde entonces, ¡boom! Los clavos en los dedos de los pies de Natasha perforaron las estacas y las clavaron. Entonces, no pudo sacarlo. Gin, naturalmente, no renunció a esta buena oportunidad, se intimidó, levantó un puñetazo y golpeó a Natasha en la cabeza. Si el golpe es fuerte, Natasha definitivamente le reventará la cabeza y morirá instantáneamente. Pero ahora no tiene dónde esconderse. Lo que estaba en juego afectó seriamente su velocidad de movimiento. Koleson se apresuró a brindar apoyo para disparar, pero la puerta del automóvil que sostenía a Gin y lo bloqueó por completo. Kim no dejaba disparar a Koleson. Arrancó un trozo de la puerta del coche en el transcurso de la pelea. Mirando a Gin cada vez más cerca, Natasha olió la muerte. Al ver que estaba a punto de morir en Wang Quan, inexplicablemente pensó en el voz en women que pasó muchos días con ella día y noche. Debes derrotar al hombre enmascarado y salvar Nueva York. Ella gritó en su corazón como una última palabra. Luego, con un destello de luz dorada, Wuchen apareció detrás de Natasha, extendió su brazo alrededor de su delicado cuerpo, una vez más se convirtió en un destello de luz y desapareció en su lugar, provocando que el ataque de Gin Bin cayera en el espacio vacío. Aunque a Wuchen no le gustaban los trucos de belleza de Natasha, no vería cómo Gin mataba a Natasha. Por lo tanto, le hizo un gesto al hombre enmascarado que estaba peleando, y la otra parte entendió de inmediato, y él lo rechazó, y luego Wuchen tuvo la oportunidad de lanzar la técnica del dios del trueno para salvar a Natasha. Con un destello de luz dorada, Wuchen apareció en el techo donde Koleson sostenía a Natasha. Renuncié a la resistencia así como así. No es como tú, lo sé, así que Wuchen estaba a punto de decir algo cuando vio a Natasha mirándolo inexplicablemente. Esto lo hizo un poco culpable y entregó a Natasha directamente a Koulson. En resumen, sin tu ayuda, me encargaré de todo. Eh. Mirando desde la distancia la puerta voz en Shui que regresaba al campo de batalla, Natasha soportó el dolor en la cintura mientras sus ojos parpadeaban. Koulson por un lado lo miró, su boca vaciló y finalmente no dijo nada. Mirando al voz en Shui men regresar a la corte, el hombre enmascarado le dijo a Gine. Gine, estoy muy satisfecho con los resultados de tu práctica, así que vete a un lado. Entonces mírame derrotar a este ocaje yo solo. Si mi señor. Hinninn escuchó esto e inmediatamente se retiró al borde del campo de batalla. Para ser honesto, Hinn no quería pelear con la habilidad mágica de Bo Feng Shui Gate. Aunque no está al nivel de que los adultos solo puedan atacar a otros, y otros no pueden atacarlo, no es oro y puede lidiar con eso. Entonces, en ese momento, el hombre de la máscara le dijo que se retirara y Gine estaba muy feliz. De todos modos, mi señor está satisfecho, el ninjutsu de escape de agua definitivamente no se escapará. Durante un tiempo, se restableció de nuevo la situación de uno contra uno. Al ver esto, Wu Chen sonrió, no lo vi, eres todo un espíritu guerrero. HMPH, solo creo que tratar contigo no requiere la ayuda de otras personas, de lo contrario, sería una vergüenza para mí. El hombre enmascarado no aceptó los elogios de Wu Chen, observó a Wu Chen con atención, protegiéndose de su ataque. En este momento, Wu Chen se movió. Esta vez no disparó el kunai del trigémino primero, sino que corrió directamente hacia el hombre enmascarado. Eh. El kunu trigémino en su mano parecía haber sido arrojado sin querer, no le importaba en absoluto la letalidad, era solo una prueba. El hombre de la máscara no tenía idea de evitar nada, directamente se desdibujó, dejando que trigeminal Kuma atravesara su cuerpo. En este momento, la distancia entre la puerta de agua de voz interpretada por Wu Chen y el hombre enmascarado era muy cercana. El hombre enmascarado extendió la mano, como si quisiera agarrar la ropa de Wu Chen. En esta escena, la boca de Wu Chen se convirtió en una sonrisa. No comenzó el ninjutsu de inmediato, pero se quedó en el tiempo, y en el momento en que el hombre de la máscara tocó su camisa, comenzó la técnica Flying Thunder God. Eh. Wu Chen apareció sobre el hombre enmascarado. Sostuvo a kunai que acababa de atravesar el cuerpo del hombre enmascarado en una mano, y levantó la píldora espiral que brillaba con luz azul en la otra mano. Torciendo su cuerpo, cuando el hombre enmascarado no tuvo tiempo de reaccionar, Wu Chen estrelló directamente una píldora en espiral en la espalda del hombre enmascarado. Estallido. Capítulo 57 Empuje, 4, 4. Esta es la segunda etapa de Flying Thunder God. La voz de Wu Chen resonó en el campo de batalla, y la píldora espiral en su mano también explotó. Estallido. El hombre enmascarado fue golpeado por la píldora espiral y golpeó directamente el suelo, devorando por completo toda la píldora espiral. Además, esta fue también la primera vez que fue golpeado por un ataque externo. Exitoso. Las personas que apoyan a Woffenschwimmen dentro de Shield están más emocionadas que el mismo Woffenschwimmen. Dije que Woffenschwimmen puede derrotar al hombre enmascarado. ¿Qué dicen ustedes ahora? Los partidarios ahora se están golpeando la cabeza con la facción que cuestiona, pero la facción que cuestiona no tiene forma de refutar y solo puede aceptar el castigo. ¿Quién les dijo que miraran hacia otro lado? Nick Fury sonrió por primera vez, y luego su expresión mostró algo de dolor, un millón. Natasha, con el apoyo de Koleson, observó esta escena desde la distancia y luego sonrió. Sabía que podías. Los ojos de Jinbin se abrieron. Un adulto tan poderoso fue derrotado en este momento. Esta. ¿Cómo puede ser? Bofetada. Wuchen dejó una marca del dios del trueno en el hombre enmascarado, y luego el humo se disitó, y el hombre enmascarado de repente saltó hacia atrás varias veces. Al ver esta escena, Jiné solo respiró aliviado. Los adultos pueden moverse, no debería ser un problema. Mirando a Woffenschwimmen, la voz del hombre enmascarado era un poco dolorosa. No me lo esperaba. De hecho, puedes verlo. En este caso, nos detendremos por el momento hoy, antes de que terminara de hablar, vio la luz dorada de Wuchen parpadear y apareció frente a él al segundo siguiente. Estallido. Alzando una patada, Wuchen expulsó al hombre enmascarado. Al ver esto, Jin inmediatamente encontró la posición, saltó y atrapó al hombre de la máscara. Después de ser atrapado por Jinbin, el hombre enmascarado no habló, condensó chakra directamente con los dedos y limpió la marca de Flying Thunder God en su espalda. HMM la marca se eliminó, y el hombre enmascarado no tenía intención de seguir hablando palabras duras, tomó el oro directamente y entró en el remolino. Finalmente ido. Los vítores estallaron dentro de Shield, y después de ver el poder y la rareza del hombre enmascarado, ni siquiera pensaron que Woffenschwimmen podría resolver directamente al hombre enmascarado de una vez por todas aquí. Fue suficiente para vencer al oponente. Después de eso, Shield comenzó a estar ocupado e inmediatamente organizaron una brigada de bomberos cercana para que se apresurara a llegar a Ells Kitchen para apagar el fuego. En Ells Kitchen, Wuchen miró al hombre enmascarado y a Jinbin que se fueron, con una expresión aturdida, como si no esperara que la otra parte se fuera de manera tan simple y ordenada. La luz dorada brilló, Wuchen regresó con Coulson y Natasha, te llevaré al hospital más cercano. Como dijo, levantó la mano sobre el hombro de Coulson, preparándose para llevárselos a los dos. Pero Natasha tomó la iniciativa de irse con la ayuda de Coulson. Ella resistió el dolor y tomó la iniciativa de abrazar a Wuchen. Pero Wuchen no pudo dejarla sola, esta fue una lesión grave. A regañadientes, tuve que poner mis brazos alrededor de Natasha, y la saqué a ella y a Coulson de Ells Kitchen aún en llamas. Poniendo a los dos en la entrada del hospital, Wuchen ignoró la mirada lamentable de Natasha Chuchu y activó directamente la técnica del dios del trueno volador y se fue. De regreso a casa, Wuchen volvió a cambiar a su propia apariencia, levantó la mano para sostener la ventana y miró la cocina del infierno en llamas en la distancia. Murmuró suavemente. ¿Es esta una forma disfrazada de limpiar la cocina del infierno? Estallido. Wuchen, que estaba trabajando duro para cultivar la capacidad de control de chakra, vio que su cuerpo principal, Wuchen, fingía ser así y de repente se enojó. No es más que no dejarme salir, pero en realidad volvió para fingir estar frente a mí. ¿Sigues siendo humano? Practicando lana, abandono del trabajo y del capital. Como resultado, tomó la iniciativa de liberar el clon de la sombra, permitiendo que esa parte de la memoria, la experiencia y la fatiga regresaran al cuerpo de Wuchen. Sintiendo la emoción del clon, Wuchen no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír. En ese momento, un remolino apareció de repente en la casa. En el remolino, salió el hombre de la máscara, el hombre que acababa de incendiar toda la cocina del infierno. Sin decir más, el enmascarado canceló su papel y restableció la apariencia de Wuchen. El avatar de la sombra era mestizo, y parecía que estaba gravemente herido. Esto le permitió a Wuchen saber qué tipo de lesión sufrió mientras interpretaba al personaje, y la lesión se le transferiría cuando fuera relevado del papel. Afortunadamente, mi cuerpo principal no desempeñó el papel de batidor, sino de batidor. No importa si el clon de la sombra está herido, solo elimina el clon de la sombra. De esa manera, el cuerpo solo sentirá el dolor del clon de la sombra, pero no estará realmente herido. Desde entonces, Wuchen decidió que en la situación futura de la mano izquierda golpeando a la derecha, su propio cuerpo debe jugar la figura dominante, y dejar que la sombra lo haga por lesiones y palizas. Estallido. El clon de la sombra finalmente no pudo contenerlo y se liberó automáticamente. Al mismo tiempo, Wuchen sintió un dolor agudo en la espalda, así como un gran recuerdo. Sin siquiera pensarlo, Wuchen sacó directamente la poción antifatiga, se la bebió toda y luego se acostó en la cama para aliviar el dolor, mientras resolvía la memoria del clon, mientras veía los beneficios de este ardiente cocina. Sin embargo, hay un dicho que dice que duele comer una píldora en espiral desde el frente. Capítulo 58 Cosecha, un quinto. Antes de comenzar esta batalla, Wuchen había pensado en cómo hacer que el hombre enmascarado apareciera en esta ola y luego se retirara. Es fácil salir del campo, solo para tener un encuentro casual. En cuanto a la retirada, Wuchen recordó la forma en que la rebelión de las nueve colas trató al hombre enmascarado. Dios del trueno volador segundo. Este movimiento genial y poderoso. De hecho, la segunda etapa de Flying Thunder God no tiene un contenido técnico mucho más alto que la técnica ordinaria de Flying Thunder God. Es solo que esta técnica debe lanzarse en el momento adecuado y requiere una fuerte fuerza de reacción. Después de que el progreso del juego de Bofenswomen alcanzó el 50%, Wuchen sintió que podía usar con éxito las habilidades de la segunda etapa del dios del trueno. Por lo tanto, decidió usar el segundo párrafo de Flying Thunder God como el comentario final para que el hombre enmascarado abandonara el escenario temporalmente. Esto no solo podrá derrotar razonablemente al hombre de la máscara, sino que también mejorará la compulsividad del hombre de la máscara y la puerta de agua del viento de la ola. El hombre de la máscara es tan poderoso, ¿cómo puede derrotarlo casualmente? En ese caso, ¿no sería en vano todo lo que Wuchen había formado frente a él? Por lo tanto, no fue que el hombre enmascarado fuera derrotado por Bofenswomen, sino que debido a que la sabiduría de lucha de Bofenswomen era demasiado fuerte, derrotó al hombre enmascarado. Estos dos no son lo mismo. En este momento, según el guión, reproducimos con éxito la escena de Bofenswomen Buttergate derrotando al hombre enmascarado con la segunda etapa del dios del trueno. Todos los que quieran venir a Shield tienen más confianza en Konoha Villaje. Además, mientras no sean tontos, su vigilancia hacia los hombres enmascarados no disminuirá. Al sentir el recuerdo en su mente, Wuchen supo lo que sucedió después de que el hombre enmascarado tomó el oro y se fue. Debido a que estaba pensando en el dinero, el hombre enmascarado, guiado por Jinbin, usó el espacio para moverse a la pequeña bóveda de Jinbin. Recolectó directamente 20 millones en efectivo, el hombre de la máscara se lo entregó a Jin y 5 ninjutsu de escape de agua. Escape de agua, arte de pared de agua, escape de agua, prisión de agua, escape de agua, arte corporal de agua, escape de agua, bala de dragón de agua, escape de agua, gran cascada. 5 ninjutsu, con un promedio de 4 millones cada uno, pero Jin no lo hizo de buena gana. Después de todo, esto es un monopolio, solo el enmascarado está dispuesto a enseñarle, y por más caro que sea, él también está dispuesto. Sin embargo, el hombre de la máscara no está tomando tanto dinero por nada. Guiará a Jin y a los 5 ninjutsu entrenando por separado, y ayudará a Jin a dominar los 5 ninjutsu. Y estos 5 ninjutsu no se seleccionan al azar. La defensa, el control, la función, el daño y la muerte son muy completos, lo que puede mejorar en gran medida la capacidad de combate de Jinbin. ¿En cuanto a por qué los hombres enmascarados tienen tantos ninjutsu de escape de agua? La razón es simple. Durante el periodo en que Uchiha trajo el suelo para controlar la cuarta generación de sombras de agua, el hombre enmascarado podía leer cosas como el libro de los sellos en la aldea de Wujin, por lo que, naturalmente, escribió una gran cantidad de ninjutsu de escape de agua. No solo este tipo general de ninjutsu de escape de agua, sino también las diversas técnicas secretas de escape de agua de Wujin Villaje, el hombre de la máscara también lo sabe muy bien. Por lo tanto, puede continuar ganando mucho dinero en Jin y aquí, se puede decir que es una fuente estable de ingresos. Después de tomar el dinero, el hombre de la máscara se separó de Jin. ¿Qué pasará con Kimi después de este incidente? El hombre de la máscara no está preocupado. Para un personaje como Jinbin, incluso si la evidencia es concluyente, es difícil llevarlo a la cárcel. Después de todo, las diversas conexiones de Jinbin están ahí. Después de separarse de Jin, el enmascarado se fue a casa. Entonces, en este momento, Wujin estaba muy feliz. Aunque el dolor en la espalda es insoportable, también es bastante gratificante. Hundió su conciencia en el espacio del sistema y vio el panel de su sistema. Anfitrión. Wujin. Personaje actual. No reproducido. Progreso actual de la reproducción. Ninguno. Personajes propios. La cuarta generación de Naruto a Kodate, 55%. El misterioso hombre enmascarado Uchiha o todo, 35%. Número de veces para jugar al personaje. 0. Habilidad de selección de personajes. 4 generaciones de Okage Wave Feng Shui Men, 0. Efectivamente, como esperaba, Bob Feng Shui Men salvó a Ace Kitchen, rescató a los agentes e indirectamente salvó a la ciudad de Nueva York, completó las tareas encomendadas por Shield y aumentó mucho el progreso del juego. Ya sabes, más del 50%, la dificultad de aumentar el progreso del rol ha mejorado mucho. Ahora una ola ha aumentado directamente el progreso de juego en casi un 5%. En cuanto al suelo del cinturón de Uchiha, y mucho menos, saltó del 25% al 35%, lo que aumentó su rendimiento en un 10%. Efectivamente, una pequeña pelea no es comparable a un gran evento. Parece que esta es la mejor manera de aumentar el progreso de la actuación de acuerdo con el objetivo del personaje y luego hacer un gran evento uno por uno. Wu Chen es bastante emotivo, ¿no es esto solo permitirse crear problemas? Sin embargo, es genial equivocarse. Se siente genial jugar con todos en la palma de tu mano y volverte más fuerte. Emocionado, Wu Chen sintió que ya no le dolía la espalda. Respirando profundamente y calmándose, Wu Chen abrió el centro comercial y verificó su equilibrio en el centro comercial. 2.005 millones de yuanes. La remuneración de Shiel por esta misión de 500 000 dólares estadounidenses y la remuneración de Nick Fury por la misión privada de un millón de dólares estadounidenses, Wu Chen aún no la ha tomado, por lo que no se muestra el saldo. Sin embargo, ¿qué se puede hacer con 20,5 millones de yuanes? Wu Chen miró las opciones en el centro comercial, inconscientemente se emocionó de nuevo. Capítulo 59. Nuevos personajes convocados, 2, 5. Entonces Wu Chen se durmió. Bajo el efecto combinado de la medicina antifatiga y las lesiones en su cuerpo, Wu Chen no pudo contener el sueño y se durmió directamente. Espera hasta que se despierte fresco y saludable al día siguiente antes de continuar con lo que no se hizo anoche. Al abrir el centro comercial del sistema, Wu Chen comenzó a pensar en su propia demanda de los cuatro productos en el centro comercial. Brazos. Sin escasez. Afen Mizumon no tenía escasez de armas en primer lugar, y el abanico Uchiha con el suelo era suficiente, por lo que la forja barra reparación de armas fue excluida. ¿Convocar gente? Esto puede ser. Sin embargo, no puede ser el personaje invocador de Uchiha. Porque se ha determinado la persona que será convocada con suelo, ese es Linie Yuan. El sistema le recordó a Wu Chen que un personaje solo puede convocar a una persona cercana a él. Una vez invocado, a menos que la carta de invocación esté dañada, no se puede volver a invocar. Por lo tanto, solo puedes convocar a los familiares y amigos de Bofenshuimen. Pero hay más familiares y amigos de Bofenshuimen, su esposa Uzumaki Kusina, su hijo Uzumaki Naruto, el discípulo Kakashi Aji y el maestro Higaiya, todos pueden ser convocados. Entre estas cuatro personas, aparte de Naruto que puede estar en un estado juvenil y tiene poco efecto, los otros tres son muy útiles. Bueno, al menos mejor que Rin Noara. Esto es genial, es poder duro. Noara Lin es solo una ninja ordinaria. Solo en términos de fuerza, suponiendo que Naruto no esté en su infancia, incluso el primer Naruto tendrá un poder de combate superior al de Noara Lin. Aunque Noara Lin sabe algo de ninjutsu médico, pero el nivel de poder es promedio, y cuando Uchen estrechó la mano y habló con Noara Lin con tierra, descubrió que no había tres colas en Noara Lin. De esta forma, entre los personajes que se pueden invocar ahora, Lin Noara es el más débil. Sin embargo, no importa si la fuerza es débil. Es suficiente. Y Ejuan Lin convocó solo una función, que es enamorarse de Daitu, tachado, chatear para aliviar el aburrimiento e iluminar a Daitu. Mientras se haga esto, se mejorará el progreso de jugar con el suelo y ganarás sangre. Por lo tanto, Uchen convocó a Ejuan Lin no por su fuerza, sino por su importancia para traer tierra. Solo desde este punto de vista, Lin Noara es muy poderosa. Después de todo, otras personas son prescindibles, o pueden usarse o matarse para traer tierra. Se ha determinado el personaje convocado con suelo, sin mencionar que el personaje convocado de Bo Feng Shui men tiene cuatro opciones. Aunque hay opciones, Wuchen no se molestó con esto. Debido a que los personajes a convocar son aleatorios y no se pueden seleccionar, sin importar qué persona pueda aparecer, es bueno dejar 1,1 millones de dólares estadounidenses como fondo de convocatoria. A continuación, ¿un cofre del tesoro al azar de los 10.000 reinos? Esto también es posible. Ya sabes, Wuchen ahora puede ponerse en contacto con Tony Stark debido a los artículos de la serie de cocina abiertos en el cofre del tesoro aleatorio de los 10.000 reinos. De lo contrario, ¿cómo podría entrar en contacto con el famoso Iron Man? ¿Y también llegó a una relación más amistosa? Y la razón por la que quería contactar a Tony Stark, por supuesto, era porque Wuchen quería recibir encargos de Tony para progresar en el papel. Wuchen no ha olvidado que al aceptar tareas de superhéroes para completar encargos, obtendrá mucho más progreso que la gente común. ¿En cuanto a cómo usar esta relación entonces? Eso es muy simple. Mientras Wuchen actúe como intermediario, una pequeña presentación es suficiente. Por ejemplo, Wuchen le dijo a Tony que conoció a alguien que podía tratar la lesión de Tony, por lo que, debido a las preocupaciones de sus amigos, le recomendó a Tony que lo intentara. Aunque Tony Stark es amargado y mezquino, generalmente es generoso con los amigos que reconoce. Ahora Wuchen todavía está un poco cerca, así que necesita seguir trabajando duro. Quizás en poco tiempo, Wuchen, un joven chino que vende hamburguesas, se convirtió en un verdadero amigo de Iron Man. En ese momento, sucedió la historia de Iron Man II. Tony ya estaba envenenado y el tratamiento médico ordinario fue inútil, pero Wuchen trajo una pajita que le salvó la vida. Esta ola no solo puede obtener el progreso del rendimiento, sino que también se ganó la favorabilidad de Tony. Ganancia constante sin pérdida. En cuanto a si la persona recomendada por Wuchen es capaz de curar a Tony. Los métodos médicos ordinarios no pueden curar los síntomas de Tony, pero el ninjutsu médico u otros suministros médicos del mundo deberían poder curar a Tony. Muchas personas dominan el ninjutsu médico, Konoha o los villanos de otras organizaciones. Incluso si no es fácil dibujar un personaje que domina el ninjutsu médico en el seguimiento, también puedes usar tarjetas de deseos o este cofre del tesoro aleatorio para sacar suministros médicos de otros mundos, para que Tony Stark pueda recibir un buen trato. Por lo tanto, se pueden extraer cajas de tesoro aleatorias de 10.000 reinos. En cuanto a la tarjeta de deseo, no hace falta decir que el efecto de realizar un deseo dentro de un rango limitado será mayor y, por supuesto, Wuchen no lo excluirá. Después de pensarlo una y otra vez, Wuchen decidió llamar primero a los familiares y amigos de Bofenshuimen y luego hablar de otras cosas. Entonces, gastando 100.000 para actualizar la tarjeta de invocación y luego jugando como Bofenshuimen, Wuchen hizo clic en la opción para intercambiar la tarjeta de invocación. Un millón de yuanes. Una tarjeta azul sin ningún logotipo apareció en la mano de Wuchen. Capítulo 60 Uzumaki Kusina, 3, 5. Lanza la carta al espacio abierto frente a ti y luego se enciende una luz azul. En el siguiente segundo, una figura salió de la luz azul y luego se lanzó directamente a los brazos de los Bofenshuimen interpretados por Wuchen, Shuimen. Esta voz emana el encanto único y la coquetería de una chica enamorada, pero también tiene un fuerte sentimiento cuando se escucha con atención, como si la persona que habla fuera un hombre femenino. El cabello largo de color burdeos es suave y lindo, y debajo están los rasgos faciales delicados y lindos. Un par de ojos negros están llenos de amor y dependencia de Wuchen, Shuimen. Se sujeta una horquilla al moño izquierdo y se usa un aparato ortopédico en la muñeca izquierda. Su altura es de aproximadamente un metro con 65 metros. Un vestido blanco y un delantal gris envuelven por completo la hermosa figura, pero las suaves líneas del cuerpo la cubren. Un hecho está sin duda expuesto. La lordosis y el alabeo de la espalda son particularmente atractivos. Esta es Uzumaki Kusina, la madre del protagonista de Naruto, Uzumaki Naruto, y la esposa de Mizuno Nami. Aofen Mizuno y Uzumaki Kusina han experimentado mucho juntos, finalmente se gustan y luego se casan. Mirando el estado actual de Hyushinai, debería haberse casado recientemente con Bofenshuimen no hace mucho tiempo. Sin embargo, Wuchen miró el gesto de Hyushinai en este momento, pero su expresión era un poco incómoda. Lentamente estiró su mano y empujó a Uzumaki Hyushinai lejos de sus brazos. Antes de que Wuchen pudiera decir algo, vio el delicado rostro de Uzumaki Hyushinai lleno de agravios y las lágrimas parecieron brotar. Pratunam, no te gusto, la pregunta no es si me gustas o no, sino que no soy watergate en absoluto. Wuchen se quejó internamente, pero tuvo mucho cuidado con sus manos, solo quiero mirarte más de cerca. Después de eso, abrazó a Hyushinai nuevamente. Debo decir que Uzumaki Kusina es realmente cómodo de sostener. Suave, fragante, cálido, caliente, sería mejor si no hubiera culpa. Las dulces palabras disiparon la infelicidad de Hyushinai, y luego se acostó en los brazos de Wuchen, balbuceando varias palabras. Por las palabras de Kusina, Wuchen supo que estaba en la misma situación que Noara Lin, quien conocía su estado actual, donde estaba y las palabras de la persona que la llamó. Esto hizo que Wuchen se sintiera un poco aliviado. Después de hundir su conciencia en el espacio del sistema, Wuchen vio el progreso de la actuación de Bo Feng Shui-men. 58% si no recuerdo mal, fue el 55% anoche? Entonces, ¿Nine Shinai Yu Bo Feng Shui-men también puede desempeñar el papel de Noara Lin Yu con tierra? Sin embargo, el papel de Hyushinai no es solo coquetear con Bo Feng Shui-men, sino que también es un poder de combate completo. Uno para decir, la fuerza de Hyushinai es excelente. Después de salir del espacio del sistema, Wuchen Chakra entró en el cuerpo de Hyushinai y detectó que no había 9 colas en el cuerpo de Hyushinai, lo que también era consistente con la situación de Yeyuan Lin. Pero a diferencia de Yeyuan Lin, incluso si no hay una bestia de cola en su cuerpo, Kusina es muy fuerte. Ella misma es una persona poderosa en el extremo superior de la línea, con la técnica de sellado única del clan del remolino, su poder de combate es muy poderoso. La fuerza de su poder de combate se puede ver en el hecho de que las 9 colas la atravesaron en el abdomen durante la rebelión Kyuubi, y cuando estaba a punto de morir, pudo someter fácilmente las 9 colas completas con la técnica de sellado. Bloqueo de King Kong. Sellando. Hablando de esto, a Wuchen de repente se le ocurrió una forma de usar Nina Shinari. Fue entonces cuando se organizó la rebelión de 9 colas en Nueva York, deje que Kusina selle la cola de 9 colas en el cuerpo de la puerta de agua que jugó. Boffen Buttergate se convierte en el pilar de las 9 colas, ¿mejorará eso el progreso del papel? Muy probable. Originalmente, Wuchen planeó sellar el 9 colas en la ciudad de Nueva York después de la rebelión de las 9 colas en Nueva York. Después de todo, el progreso de Wuchen en el papel de Boffen Shuimen no había alcanzado el 100% y no podía dominar la técnica de sellado de Boffen Shuimen. Pero ahora está bien, Uzumaki Hyuxina, el líder de la técnica del sello, ha venido, así que Wuchen puede hacer su propio papel como Boffen Shuimen, un hombre de 9 colas. En cuanto a por qué el poder original del pilar de 9 colas de Hyuxin Nai no puede volver a convertirse en un poder del pilar humano, la razón es muy simple. Por cada 20 minutos de existencia de Hyuxin Nai, cuesta un millón de dólares estadounidenses. Que aparezca. Lo que respira es aire ordinario, y lo que respira es dinero vano. Continuando conversando con Hyuxin Nai por un tiempo, Wuchen vio que Hyuxin Nai finalmente se convertía en una luz azul, se convertía en una carta y caía en las manos de Wuchen. Es una pena Wuchen negó con la cabeza, porque el progreso del juego de Boffen Shuimen ha aumentado en un 1%, y solo un punto porcentual puede alcanzar el 60%. Esto puede hacer que Wuchen vuelva a elegir a Boffen Shuimen. El punto límite de la capacidad. Pero no te preocupes, le conseguiré el 60% hoy. Wuchen está lleno de confianza. Mientras haga la tarea encomendada por Shield, definitivamente aumentará su rendimiento en un 1% si tiene que trabajar horas extras. Cambiando de nuevo a su apariencia, Wuchen se preparó un desayuno. Después de comer, usó la técnica del clon de sombras para separar dos clones de sombras y dejar que interpretaran los papeles de Afen Mizumon y Uchiha Daito. A continuación, es hora de continuar con los negocios. Fin del capítulo Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.